René Descartes. Dios su existencia. Más libros en audio en www.bibliotecaenaudio.com. ¿Cómo aparece Dios en la filosofía? La certeza del cojito. Después de esto, consideraré de modo general qué es lo que se exige a una proposición para ser verdadera y cierta, porque, como acabo de encontrar una con esos caracteres, pensé que debía saber también en qué consiste esta certeza. Y habiendo observado que en el pienso, luego existo no hay absolutamente nada que me asegure que digo la verdad, salvo que veo con entera claridad que para pensar es necesario existir, juzgué que podía tomar como regla general que las cosas que percibimos con toda claridad y distinción son todas verdaderas. Indagaré ahora con más atención a ver si se dan en mí otros conocimientos en los que aún no he reparado. Estoy cierto de que soy una cosa que piensa. Pero es que no sé también lo que se requiere para estar cierto de una cosa. En ese primer conocimiento no se da más que una percepción clara y distinta de lo que conozco, la cual, por cierto, no sería suficiente para asegurarme que es verdadera, si alguna vez pudiese ocurrir que una cosa que percibo con tanta claridad y distinción fuese falsa. Por eso, me parece que, desde ahora, puedo establecer como regla general que todas las cosas que percibimos con entera claridad y distinción son verdaderas. La posibilidad de un Dios engañador. Cuando consideraba algo muy sencillo y fácil referente a la aritmética y la geometría, por ejemplo, que dos más tres son cinco, o cosas semejantes no las percibía yo por lo menos con claridad suficiente para afirmar que eran verdaderas. Si más tarde he pensado que esas cosas podían ser puestas en duda, no ha sido sino porque se me ocurrió que Dios ha podido darme quizás una naturaleza tal que yo me engañe incluso en las cosas que me parecen más patentes. Pero, siempre que dicha opinión acerca de la suprema potencia de Dios me viene a la mente, me veo forzado a reconocer que, si quiere, le resulta fácil obrar de manera que yo me engañe incluso en las cosas que creo conocer con una evidencia tan grande. Por el contrario, cuando vuelvo la vista a las cosas que creo concebir con entera claridad, me quedo tan convencido de ellas que espontáneamente prorrumpo en estas palabras, «engáñeme quien pueda», porque nunca conseguirá hacer que yo sea nada, mientras esté pensando que soy algo, o que sea verdad que yo no he existido nunca, siendo verdad que ahora existo, o que dos más tres sean más o menos que cinco, u otras cosas semejantes, porque veo claramente que no pueden ser de otro modo que como las. Concibo. Si existe Dios y si puede ser engañador. Como no tengo ninguna razón para creer que haya un Dios que sea engañador y como ni siquiera he considerado aún las razones que prueban la existencia de Dios, el motivo de duda que depende sólo de esa opinión es muy débil y, por decirlo así, metafísico. Pero, para poder disiparlo del todo, tan pronto se me presente la ocasión, debo examinar si existe Dios, y, si existe, debo examinar también si puede ser engañador, pues mientras ignore esas dos verdades no veo cómo pueda yo tener nunca certeza de cosa alguna. 2. Prueba por la presencia de su idea en mí. La idea de Dios como punto de partida. A la idea de Dios es innata. He distinguido tres clases de ideas, unas son adquiridas, como la idea que vulgarmente se tiene del Sol, otras, construidas o ficticias, entre las que se puede incluir la idea que los astrónomos se hacen del Sol mediante sus estudios, otras son innatas, como la idea de Dios, del alma, del cuerpo, del triángulo y en general de todas aquellas cosas que representan esencias verdaderas, inmutables y eternas. Sostengo que todas las ideas que no encierran afirmación ni negación algunas son innatas, porque los órganos sensoriales no nos informan de nada que no sea como la idea, evocada en nosotros con ocasión del funcionamiento de los órganos sensoriales, y por eso esa idea ha debido estar en nosotros antes. Como la idea de Dios está igualmente impresa en el espíritu de todo el mundo y como jamás vemos que proceda de otra parte que de nosotros mismos, suponemos que pertenece a la naturaleza de nuestro espíritu. Según las leyes de la verdadera lógica, no se debe preguntar sobre ninguna cosa si es, antes de saber lo que es. No hay idea que no sea concebida, tan exactamente de la misma manera por todo el mundo. Porque es muy llamativo que todos los metafísicos estén unánimemente de acuerdo en la descripción que hacen de los atributos de Dios al menos de los que pueden ser conocidos por la sola razón humana, de tal manera que no hay cosa alguna física ni sensible, ninguna cosa de la que tengamos una idea, por expresa o manifiesta que sea, acerca de cuya naturaleza no haya entre los filósofos mayor diversidad de opiniones de la que encontramos respecto de la de Dios. Aunque no dudo que todos tengan en sí la idea de Dios, al menos implícita, es decir, la aptitud para percibirla explícitamente, no me extraña, sin embargo, ver a hombres que no sienten que esa idea se da en ellos, mejor, que no la perciben y quizás tampoco la percibirán aún después de haber leído mil veces mis meditaciones. No puede negarse que poseemos una idea de Dios, salvo que digamos que no se entiende que quieren decir estas palabras, la cosa más perfecta que podamos concebir, pues eso es lo que todos los hombres llaman Dios. Y es una extravagancia, motivada por ganas de plantear objeciones, decir que no entendemos lo que significan esas palabras, que son las más ordinarias en boca de los hombres. Además, en el sentido de que yo uso esa palabra de idea, es la más impía confesión decir, que no tenemos la idea de Dios, pues eso significa no sólo que no lo conocemos por luz natural, sino que también no podemos saber nada de él ni por la fe ni por ningún otro medio. Y es que, si no tenemos idea alguna de Dios, es decir, percepción alguna que responda al significado del nombre Dios, por mucho que digamos que creemos que Dios existe, es lo mismo que decir que creemos que nada existe, con lo que permanecemos en el abismo de la impiedad y la ignorancia más extrema. Aunque la idea de Dios esté impresa de tal forma en el espíritu humano, que no hay nadie que no tenga la facultad de conocerla, eso no impide que muchas personas hayan pasado toda su vida sin representarse jamás de manera distinta a esa idea, como le sucede a quienes creen tener ideas de varios dioses, porque concebir varios dioses sumamente perfectos resulta contradictorio, como es obvio. Ve los dos aspectos de la idea de Dios. En la palabra idea hay un equívoco, pues puede ser tomada o materialmente por una operación del entendimiento, u objetivamente por la cosa representada por esa operación. Entre mis pensamientos, algunos son como las imágenes de las cosas, y sólo a esos conviene propiamente el nombre de idea, como sucede cuando me represento un hombre o una quimera o el cielo o un ángel o incluso Dios. Si esas ideas se consideran sólo en tanto que son ciertas maneras de pensar, no reconozco entre ellas ninguna diferencia o desigualdad, y todas parecen proceder de mí de igual manera. Pero, considerándolas como imágenes que representan unas una cosa y otras otra, es evidente que son muy distintas unas de otras. En efecto, las que representan sustancias son indudablemente algo más, y contienen en sí, por decirlo de algún modo, más realidad objetiva, es decir, participan por representación de más grados de ser que aquellas que representan sólo modos o accidentes. Al ser toda idea obra del espíritu, su naturaleza es tal que no requiere de suyo ninguna otra realidad formal que la que recibe y saca del pensamiento o del espíritu, del que sólo es un modo, es decir, una manera o forma de pensar. Ahora bien, que una idea contenga una determinada realidad objetiva en vez de otra, se deberá indudablemente a alguna causa. La luz natural me hace saber de manera evidente que las ideas están en mí como cuadros o imágenes. Al ser como imágenes, no puede haber ninguna idea que no nos parezca representar algo. En alguna parte he escrito que la idea es la cosa misma concebida o pensada en tanto que está objetivamente en el entendimiento. Existir objetivamente no significa más que estar en el entendimiento a la manera como los objetos acostumbran a estar en él. De tal manera que la idea del Sol es el Sol mismo, existiendo en el entendimiento, no formalmente como en el cielo, sino objetivamente, es decir, a la manera como los objetos tienen costumbre de estar en el entendimiento. Esta manera de ser es ciertamente mucho más imperfecta que aquella otra por la que las cosas existen fuera del entendimiento, pero no es, sin embargo, una pura nada, como ya he dicho antes. Definición 3. Por realidad objetiva de una idea entiendo la entidad o el ser de la cosa representada por la idea en tanto que esta entidad está en la idea, y de igual modo puede decirse perfección objetiva o artificio objetivo. Porque todo lo que concebimos como dado en los objetos de las ideas está objetivamente o por representación en las ideas mismas. Definición 4. De las mismas cosas se dice que están formalmente en los objetos de las ideas, cuando están en ellos tal como las concebimos nosotros. Y se dice que están eminentemente, cuando no están de ese modo, pero son tan grandes que pueden suplir ese defecto con su excelencia. Axioma B. Hay diversos grados de realidad o entidad, porque la sustancia tiene más realidad que el accidente o el modo, y la sustancia infinita más que la finita. Por eso, hay más realidad objetiva en la idea de sustancia que en la de accidente, y en la idea de sustancia infinita más que en la idea de sustancia finita. Al no ser las ideas mismas más que ciertas formas, y al no estar compuestas de materia, siempre que se consideran en cuanto representan algo, no se toman materialmente, sino formalmente, mientras que si se consideran no en cuanto representan esto o aquello, sino sólo en cuanto son operaciones del entendimiento, entonces se podría decir con verdad que se toman materialmente. Cuando reflexionamos sobre las diversas ideas que se hallan en nosotros, es fácil advertir que no hay mucha diferencia entre ellas, si las consideramos simplemente como cosas que dependen de nuestra alma o de nuestro pensamiento, pero la diferencia es muy grande, en tanto que una representa una cosa, y otra, otra. El principio de causalidad. En virtud de la luz natural, es evidente que debe haber, por lo menos, tanta realidad en la causa eficiente y total como en su efecto, pues de dónde puede sacar el efecto su realidad si no es de la causa. ¿Y cómo esa causa podría comunicársela si no la tuviera ella misma? Es una noción primera y tan evidente que no hay ninguna más clara que en un efecto no hay nada que no haya estado de una manera igual o más perfecta en su causa. Pero está comprendida en esta otra noción común, de la nada no se ilnada. Y es que, si se concede que en el efecto hay algo que no está en su causa, también debe concederse que eso procede de la nada. Y, si es evidente que la nada no puede ser causa de algo, es sólo porque en dicha causa no habría lo mismo que en el efecto. Axioma y. No hay cosa alguna de la que no pueda preguntarse por la causa de su existencia, pues eso puede inda. Materialmente, el espíritu proporciona la materia indeterminada de la que están hechas todas las ideas. Pero en tanto que representa esto o aquello, la idea tiene una forma. Por eso, considerada como representativa se toma formalmente. Pero conviene no confundir lo que Descartes llama aquí consideración formal de la idea con lo que en la meditación tercera llama realidad formal de la idea. Les Príncipes de la Filosofie, I, a.t. 9. Meditation Troisieme, a.t. 9. Noción común, es decir, axioma. Reponses auxilaris acá and subjections, a.t. 9. El principio de causalidad es evidente a la luz natural. Garse incluso de Dios, no porque él tenga necesidad de causa alguna para existir, sino porque la inmensidad misma de su naturaleza es la causa o razón de que no necesite causa alguna. Axioma 3. Ninguna cosa, ni ninguna perfección de esa cosa actualmente existente, puede tener como causa de su existencia la nada, o sea, una cosa no existente. Axioma 4. Toda la realidad o perfección que hay en una cosa se encuentra formal o eminentemente en su causa primera y total. La aplicación del principio a las ideas en general. De ahí se sigue no sólo que la nada no puede producir cosa alguna, sino también que lo más perfecto, es decir, lo que contiene en sí más realidad, no puede ser un producto y un resultado de lo menos perfecto. Esta verdad es clara y evidente, no sólo respecto de los efectos que poseen esa realidad que los filósofos llaman actual o formal, sino también respecto de las ideas en las que únicamente se considera la realidad que ellos llaman objetiva. Por ejemplo, la piedra que aún no existe no puede empezar a existir ahora, salvo que sea producida por algo que tenga en sí formal o eminentemente todo lo que entra en la composición de la piedra, es decir, que posea en sí las mismas cosas u otras más excelentes que las que están en la piedra, y el calor sólo puede ser producido en un sujeto carente de él por una cosa que sea de un orden, grado o género al menos tan perfecto como el calor, y así sucesivamente. Pero, además de eso, la idea del calor o de la piedra no puede estar en mí, salvo que haya sido puesta por alguna causa que contenga en sí al menos tanta realidad como la que concibo en el calor o en la piedra. Pues, aunque esa causa no transmita a mi idea nada de su realidad actual o formal, no por eso debemos figurarnos que esa causa a ser menos real, al contrario, tenemos que saber que, al ser toda idea obra del espíritu, su naturaleza es tal que no exige de suyo ninguna otra realidad formal que la que saca y toma del pensamiento o del espíritu, del que sólo es un modo, es decir, una manera o forma de pensar. Pero que una idea contenga una determinada realidad objetiva en vez de otra, se deberá indudablemente a alguna causa, en la que ha de haber por lo menos tanta realidad formal como realidad objetiva contenga esa idea, pues, si suponemos que hay en la idea algo que no se haya en su causa, tiene que haberlo recibido de la nada. Pero, por imperfecta que sea esta manera de ser según la cual una cosa está objetivamente o por representación en el entendimiento mediante su idea, no se puede afirmar que sea nada, ni por consiguiente que esta idea deba su origen a la nada. Tampoco debo dudar que sea necesario que la realidad esté formalmente en las causas de mis ideas, aunque la realidad que considero en esas ideas sea sólo objetiva, ni creer que basta con que esta realidad esté objetivamente en sus causas. Y es que, así como esta manera de ser objetivamente corresponde a las ideas por su propia naturaleza, así también el modo o manera de ser formalmente compete a las causas de esas ideas, por lo menos, a las primeras y principales, por su propia naturaleza. Y, aunque puede ocurrir que una idea de origen a otra idea, este proceso no puede ser indefinido, sino que hay que llegar en definitiva a una idea primera, cuya causa sea como un patrón original en el que esté contenida formal y efectivamente toda la realidad o perfección que está en esas ideas sólo de modo objetivo o por representación. De manera que la luz natural me hace saber de manera evidente que las ideas están en mí como cuadros o imágenes, que, desde luego, pueden fácilmente ser copias defectuosas de las cosas de las que han sido sacadas, pero nunca pueden contener nada mayor o más perfecto. Axioma V. La realidad objetiva de nuestras ideas requiere una causa en la que esa misma realidad esté contenida, no sólo objetivamente, sino también formal o eminentemente. Y es imprescindible tener en cuenta que este axioma es tan necesario que de él sólo depende el conocimiento de todas las cosas, tanto sensibles como no sensibles. ¿Por qué cómo sabemos, por ejemplo, que existe el cielo? ¿Acaso por qué lo vemos? Pero esa visión sólo afecta al espíritu en tanto que es idea, una idea, digo, inherente al mismo espíritu, y no una imagen pintada en la fantasía. Pero si creemos que el cielo existe, no es por esa idea, sino porque toda idea debe tener una causa, realmente existente, de su realidad objetiva, causa que creemos que es el mismo cielo, y otro tanto ocurre con las demás ideas. Cuanta más perfección descubramos en una cosa tanto más hemos de creer que su causa ha de ser también más perfecta. Cuando reflexionamos sobre las diversas ideas que se hallan en nosotros, es fácil advertir que no hay mucha diferencia entre ellas si las consideramos simplemente como cosas que dependen de nuestra alma o de nuestro pensamiento. Pero la diferencia es muy grande en tanto que una representa una cosa y otra, otra, e incluso que su causa debe ser tanto más perfecta cuanto más perfecto sea el objeto que ellas representan. ¿Por qué, cuando se nos dice que alguien tiene la idea de una máquina muy complicada, es razonable preguntarle cómo ha podido adquirir esa idea, si ha visto en algún sitio esa máquina hecha por otro, o si ha aprendido muy bien la mecánica, o si tiene un ingenio tan poderoso que por sí mismo ha podido inventarla sin haber visto nada semejante en otra parte? Y es que todo el artificio que está representado, igual que en un cuadro, en la idea que tiene ese hombre, debe estar en su causa primera y principal, no sólo por imitación, sino de manera efectiva, de la misma forma, o incluso de manera más eminente, que su representación. La aplicación del principio a la idea de Dios. A la aplicación a la idea de infinito. Por el nombre de Dios entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, omnisciente, omnipotente por la que yo y todas las demás cosas que existen si es verdad que existen han sido creadas y producidas. Pues bien, esos caracteres son tan grandes y eminentes que cuanto más atentamente los considero más convencido estoy de que la idea que tengo de ellos no puede proceder sólo de mí. Por eso, de todo lo que acabo de decir se infiere necesariamente que Dios existe. Pues, aunque la idea de sustancia está en mí por el hecho de ser yo una sustancia, sin embargo, no podría yo, siendo un ser finito, tener la idea de una sustancia infinita, salvo que haya sido puesta en mí por una sustancia que sea verdaderamente infinita. Más libros en audio en www.bibliotecaenaudio.com Ve la aplicación a la idea de perfecto. Reflexionando sobre el hecho de que yo dudaba, con lo cual mi ser no era enteramente perfecto, pues veía claramente que era mucho más perfecto conocer que dudar, traté de averiguar quién me había enseñado a pensar en algo más perfecto que yo, y reconocí con evidencia que debía ser alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. Por lo que respecta a los pensamientos que yo tenía acerca de todas las cosas exteriores a mí, como el cielo, la tierra, la luz, el calor y otras mil, no me preocupaba mucho saber de dónde procedían. Y es que, no viendo en ellas nada que me pareciera hacerlas superiores a mí, podía creer que, si eran verdaderas, dependían de mi naturaleza, en cuanto ésta tenía alguna perfección, y si no lo eran, que yo la sacaba de la nada, es decir, que estaban en mí por lo que yo tenía de defectuoso. Pero no podía suceder lo mismo con la idea de un ser más perfecto que el mío, puesto que era manifiestamente imposible que procediese de la nada. Y como no es menos contradictorio que lo más perfecto sea un producto y un resultado de lo menos perfecto que el que algo provenga de la nada, tampoco podía proceder de mí mismo. De modo que era preciso que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza que fuese mucho más perfecta que la mía. Añadirlo al final y cuando el editor me metía prisa. Pero la principal causa de su oscuridad se debe a que no me atreví a extenderme sobre las razones de los escépticos, ni a decir todas las cosas que son necesarias adabducendammentema sensibus, pues no es posible conocer bien la certeza y la evidencia de las razones que prueban la existencia de Dios, según yo creo, más que recordando distintamente las que nos hacen advertir la incertidumbre de todos los conocimientos que tenemos de las cosas materiales, y no me pareció adecuado poner esos pensamientos en un libro, que yo había pretendido que incluso fuese comprendido en cierto modo por las mujeres, y que los más inteligentes encontrasen también bastante materia para que ocupase su atención. Confieso también que esa oscuridad se debe, en parte, como has advertido muy bien, a que yo he supuesto que determinadas nociones que el hábito de pensar me ha hecho familiares y evidentes debían serlo también para cualquier otro, por ejemplo, que nuestras ideas, al no poder recibir sus formas ni su ser más que de algunos objetos exteriores o de nosotros mismos, no pueden representar ninguna realidad o perfección que no esté en esos objetos o bien en nosotros, y otras parecidas. Sobre estas cosas me he propuesto hacer algunas aclaraciones en una segunda impresión a Batier, Febrier, a T, I. B. La segunda, en la edición latina del discurso, en la que añade una nota al margen en la que recuerda los rasgos fundamentales de su teoría de las ideas, ten en cuenta que en este lugar y en todos los que siguen tomo la palabra idea generalmente por todo lo pensado en cuanto sólo tiene cierto ser objetivo en el entendimiento de método, cuatro pars, a T, B. E incluso que poseyera todas las perfecciones de que yo pudiera tener alguna idea, es decir, para expresarlo en una palabra, que fuese Dios. A quien tuviera en su espíritu la idea de una máquina sumamente complicada, sería razonable preguntarle por la causa de esa idea. Y no daría una respuesta satisfactoria quien dijera que, por no ser nada fuera del entendimiento, esa idea no puede ser causada, sino sólo concebida, pues por lo que aquí precisamente se pregunta es por la causa por la que es concebida. Tampoco daría una respuesta satisfactoria quien dijera que el propio entendimiento, por ser una de sus operaciones, es su causa, porque de eso no hay duda. Por lo que se pregunta es sólo por la causa del artificio objetivo que hay en ella. Pues, al contener esa idea a un determinado artificio objetivo en vez de otro, eso se deberá sin duda a alguna causa, y el artificio objetivo es respecto de esa idea lo que la realidad objetiva es respecto de la idea de Dios. Ciertamente, a dicho artificio pueden atribuirsele causas diversas, o una máquina real y semejante anteriormente vista, a cuya semejanza se ha formado la idea, o un profundo conocimiento de la máquina que está en el entendimiento, o acaso una gran sutileza de ingenio por cuya virtud ha podido ser inventada la máquina, sin ningún conocimiento previo. Y debe observarse que todo el artificio, que en la idea está sólo objetivamente, ha de estar formal o eminentemente en su causa, cualquiera que ésta pueda ser. Otro tanto hay que pensar también de la realidad objetiva que está en la idea de Dios. Pero dónde podemos hallar toda esa realidad o perfección, sino en Dios que realmente existe. Ese espíritu perspicaz ha visto muy bien todo esto. Por eso, reconoce que se puede preguntar por qué una idea contiene una realidad objetiva en vez de otra. A esta pregunta ha respondido, en primer lugar, que sucede con todas las ideas lo mismo que yo he escrito acerca de la idea de triángulo, a saber, que aunque quizás no haya triángulos en ningún lugar del mundo, no deja de haber cierta naturaleza, o forma, o esencia determinada del triángulo, que es inmutable y eterna, y que, según él, no necesita causa. Pero se da perfectamente cuenta de que eso no es satisfactorio. Pues, aun siendo inmutable y eterna la naturaleza del triángulo, no por eso deja de ser razonable preguntar por qué su idea se da en nosotros. Por eso, ha añadido, si insistes en que te dé una razón, te contestaré que es la imperfección de nuestro espíritu. Su respuesta parece indicar sólo que quienes se alejan en este punto de mi opinión no pueden dar una respuesta verosímil. Y es que, decir que la causa de que la idea de Dios esté en nosotros es la imperfección de nuestro espíritu, vale tanto como decir que la causa de imaginarnos una máquina muy complicada en vez de una menos perfecta es nuestra ignorancia de la mecánica. Al contrario, si alguien tiene la idea de una máquina que contiene todo el artificio imaginable, lo que de ahí rectamente se deduce es que tal idea procede de una causa en la que está real o efectivamente todo el artificio imaginable, aunque éste no se halle en esa idea más que objetivamente y no realmente. Por la misma razón, dado que tenemos en nosotros la idea de Dios en la que se contiene toda la perfección que uno puede concebir, de ahí se puede inferir con toda evidencia que esa idea de y procede de alguna causa que contiene verdaderamente en sí toda esa perfección, a saber, de Dios realmente existente. Y sin duda, no parecería que hay más dificultad en admitir lo segundo que lo primero, sí, así como no todos los hombres son peritos en mecánica, y por eso no todos pueden tener idea de máquinas muy complicadas, tampoco tuvieran todos la misma capacidad de concebir la idea de Dios. Pero como esa capacidad está igualmente impresa en el espíritu de todos, y como no advertimos que proceda de otra parte que de nosotros mismos, suponemos que pertenece a la naturaleza de nuestro espíritu. Y no sin razón. Pero olvidamos otra cosa que debemos considerar principalmente, y de la cual dependen toda la fuerza y toda la claridad o la intelección de ese argumento, a saber, que dicha facultad de tener en sí la idea de Dios no podría hallarse en nosotros, si nuestro espíritu fuese sólo una cosa finita, como efectivamente es, y no tuviese como causa de su ser a una causa que fuese Dios. Por esta razón, me preguntaba, además, si yo mismo podría existir, en el caso de que Dios no existiera, y no tanto para añadir una razón diferente de la anterior, como para explicar esta misma con más exactitud. Definición 8. Llamamos Dios a la sustancia que concebimos como sumamente perfecta y en la cual no concebimos nada que encierre defecto alguno o limitación de la perfección. Proposición 2. La existencia de Dios se demuestra por sus efectos, simplemente porque su idea está en nosotros. La realidad objetiva de nuestras ideas requiere una causa que contenga esa misma realidad, no sólo objetivamente, sino también formal o eminentemente según el axioma V. Ahora bien, tenemos en nosotros la idea de Dios según la definición 2 y 8. Y la realidad objetiva de dicha idea no está contenida en nosotros, ni formal, ni eminentemente según el axioma V y no puede estar contenida en ningún otro lugar que Dios mismo según la definición 8. Por consiguiente, esta idea de Dios que está en nosotros postula a Dios como causa suya, y por consiguiente, Dios existe según el axioma 3. A partir de ahí se puede demostrar que existe Dios. ¿Por qué encontramos en nosotros la idea de Dios o de un ser omniperfecto? Podemos indagar la causa que hace que esa idea esté en nosotros. Pero, después de haber considerado con atención la inmensidad de perfecciones que ella representa, nos vemos obligados a confesar que no puede provenir sino de un ser omniperfecto, o sea, de un Dios realmente existente. Porque es manifiesto por la luz natural no sólo que la nada no puede producir absolutamente nada y que lo más perfecto no puede ser producido ni sacado de lo menos perfecto, sino también porque vemos por medio de esta misma luz que es imposible tener la idea o imagen de una cosa, cualquiera que sea, si en nosotros o fuera de nosotros no existe un arquetipo que contenga efectivamente todas las perfecciones que nos son representadas de esa manera. ¿Y cómo sabemos que esta palabra significan? Y así, con el nombre de idea no designo las solas imágenes de mi fantasía, al contrario, no las llamo aquí ideas en cuanto están en la fantasía corpórea es decir, en cuanto están pintadas en cierta parte del cerebro, sino sólo en cuanto informan el espíritu aplicado a esa parte del cerebro reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Y la definición 8, llamamos Dios a la sustancia que entendemos sumamente perfecta y en la que no concebimos nada que incluya algún defecto o limitación de perfección reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Ese axioma vi dice, hay diversos grados de realidad o entidad, porque la sustancia tiene más realidad que el accidente o el modo, y la sustancia infinita más que la finita. Por eso, hay también más realidad objetiva en la idea de sustancia que en la de accidente, y en la idea de sustancia infinita que en la de sustancia finita reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Cf nota. Ese axioma 3 afirma, ninguna cosa ni perfección de esa cosa actualmente existente puede tener como causa de su existencia la nada o una cosa no existente reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Nos sujetos a muchos defectos y que no poseemos las elevadas perfecciones de las que tenemos idea, debemos concluir que se dan en alguna naturaleza diferente de la nuestra, que es efectivamente muy perfecta, es decir, Dios, o por lo menos que en ella se dieron otras veces y que, por ser infinitas, todavía se dan allí. Como el sello del artista. El deseo que cada uno tiene de poseer todas las perfecciones que puede concebir, y en consecuencia todas las perfecciones que creemos que se dan en Dios, procede de que Dios nos ha dado una voluntad que no tiene límites. Y, principalmente a causa de esa voluntad infinita que se da en nosotros, se puede decir que Él nos ha creado a su imagen. En cuanto a las objeciones, dices en la primera que a partir de cierta sabiduría, cierto poder, cierta bondad, cierta cantidad. Nosotros formamos la idea de una sabiduría, de un poder, de una bondad infinita, o al menos indefinida, cosa que también vale para las demás perfecciones que atribuimos a Dios, así como para la idea de una cantidad infinita. Con gusto te concedo todo eso, y estoy convencido de que no tenemos otra idea de Dios que la que formamos de esa manera. Pero toda la fuerza de mi argumentación está en que yo afirmo que mi naturaleza no podía ser tal que yo pudiera aumentar hasta el infinito, por un esfuerzo de mi pensamiento, esas perfecciones que son tan pequeñas en mí, si nuestro origen no se debiera a ese ser que posee esas perfecciones infinitas en acto. Como tampoco, por la sola consideración de una cantidad muy pequeña o de un cuerpo finito podría yo concebir jamás una cantidad indefinida, si la magnitud del mundo no fuese o no pudiese ser indefinida. Nada tiene de extraño que Dios, al crearme, haya puesto en mí esa idea para ser como el sello del artista impreso en su obra, sin que sea necesario que ese sello sea algo distinto de esa misma obra, sino que, por el solo hecho de haberme creado, es de esperar que me haya hecho en cierta manera a su imagen y semejanza. Y percibo esta semejanza, en la que se encuentra contenida la idea de Dios, mediante la misma facultad por la que me percibo a mí mismo, es decir, que, cuando reflexiono sobre mí mismo, no sólo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que soy yo, sino que también conozco al mismo tiempo que aquel del que dependo posee en sí todas esas cosas grandes a las que aspiro y cuyas ideas encuentro en mí. Y las posee no de modo indefinido y sólo en potencia, sino de un modo efectivo, actual e infinito. No hay ninguna razón que pueda probar que Dios haya debido darme una facultad de conocer mayor y más amplia que la que me ha dado. Y por muy hábil artífice que lo considere, no tengo por qué pensar que ha debido dar a todas sus obras todas las perfecciones que puede dar a algunas. Tampoco puede quejarme de que Dios no me haya dado un libre arbitrio, es decir, una voluntad suficientemente amplia y perfecta, pues claramente experimento que no está circunscrita por límite alguno. Y en este punto debo observar que, de todas las demás cosas que hay en mí, no hay ninguna tan perfecta y tan extensa que yo no reconozca que pueda ser todavía mayor y más perfecta. Pues, por ejemplo, si considero la facultad de entender que se da en mí, la encuentro muy poco extensa y muy limitada, al tiempo que me represento la idea de otra facultad mucho más amplia e incluso infinita. Y por el simple hecho de que puedo representarme su idea, conozco sin dificultad que pertenece a la naturaleza de Dios. Del mismo modo, si examino la memoria o la imaginación o cuál. Elevar al infinito esas cualidades sólo se explica echando mano de Dios. Hay siempre primacía del ser infinito sobre el ser finito. Meditation Troisieme, A.T., 9. Quaillar otra potencia, no encuentro en mí ninguna que no sea muy pequeña y limitada, y en Dios inmensa e infinita. Sólo experimento que la voluntad es en mí tan grande que no concibo la idea de ninguna otra más amplia y más extensa, de manera que es principalmente ella la que me da a conocer que llevo en mí la imagen y la semejanza de Dios. Pues, aun siendo incomparablemente mayor en Dios que en mí, ya en razón del conocimiento y del poder, que, encontrándose ahí unidas a ella, la hacen más inmutable y eficaz, ya en razón del objeto, pues se extiende a muchísimas más cosas, con todo, no me parece mayor, si la considero en sí misma de manera formal y precisa. Porque consiste sólo en que podemos hacer o no hacer una cosa es decir, afirmar o negar, buscar algo o rehuirlo, o mejor dicho, consiste solamente en que, para afirmar o negar, buscar o rechazar las cosas que nos propone el entendimiento, obramos de tal manera que no nos sentimos constreñidos por ninguna fuerza exterior. Por el solo hecho de advertir que, al contar, jamás puedo llegar al mayor de todos los números, y por ende por el solo hecho de conocer que en el tema de la numeración hay algo que supera mis fuerzas, necesariamente concluyo, no que existe un número infinito, como tampoco que implica contradicción, como dices, sino que esa facultad que tengo de comprender que siempre puedo pensar un número mayor del que he pensado, no procede de mí mismo, sino que la he recibido de algún otro ser más perfecto que yo. Si es cierto que la idea de Dios está en ti como el sello del artista en su obra, dime, por favor, ¿de qué manera está impreso ese sello, cuál es su forma y de qué modo lo disciernes? ¿Por qué, si no es diferente de la obra o de la cosa misma no eres entonces más que una idea, no eres otra cosa que una manera o modo de pensar? Era a la vez el sello impreso y el sujeto de la impresión. Cuando me preguntas cómo pruebo que la idea de Dios está en nosotros como el sello del artista impreso en su obra, ¿de qué manera está impreso y cuál es su forma?, es como si, reconociendo yo en un cuadro tanto arte que creyese que sólo pudiese haber salido de la mano de Apeles, y diciendo que ese artificio inimitable es como una marca que Apeles ha imprimido en todas sus obras para distinguirlas de las demás, me preguntarás de qué manera está impresa o cuál es la forma de esa impresión. Ciertamente, eso sería más digno de risa que de respuesta. Cuando dices a continuación, si este sello no es diferente de la obra, entonces eres una idea, no eres otra cosa que una manera de pensar, eres a la vez la marca impresa y el sujeto de la impresión, eso denota tanta agudeza como si, después de decir yo que el arte por el cual los cuadros de Apeles se distinguen de los demás no es diferente de los cuadros mismos, me replicarás que esos cuadros no son más que un artificio, que no están compuestos de materia alguna y que no son más que un modo de pintar. Estoy totalmente de acuerdo en que nuestro espíritu tiene la facultad de ampliar las ideas de las cosas. Niego, sin embargo, que las ideas ampliadas e incluso la facultad de ampliarlas puedan existir en él, si el espíritu no tuviese su origen en Dios, en quien existen verdaderamente todas las perfecciones a las que esa ampliación puede alcanzar. Y eso lo he subrayado y probado con frecuencia en virtud de que un efecto no puede tener ninguna perfección que no esté previamente contenida en su causa. No somos la causa de nosotros mismos, sino que es Dios, por lo cual Dios existe. Por haber existido siempre en nosotros la idea de Dios, somos incapaces de recordar cuando la ha puesto Dios en nosotros, a diferencia de cuando tenemos la idea de una máquina muy ingeniosa, que sabemos perfectamente de dónde la hemos sacado. Que la voluntad es más extensa que el entendimiento, procediendo de aquí nuestros errores. Además, el entendimiento no se extiende sino al corto número de objetos que se le presentan, y su conocimiento es siempre muy limitado. En cambio, la voluntad puede parecer en cierto modo infinita, puesto que no percibimos nada que pueda ser objeto de cualquier otra voluntad, incluso de la voluntad inmensa que reside en Dios, a la que no pueda extenderse también la nuestra. Esa es la causa de que la conduzcamos ordinariamente más allá de lo que conocemos clara y distintamente, y abusando de ella así, no hay que admirarse de que lleguemos a equivocarnos. Objeción no ha podido Dios crearte sin crearte a su imagen y semejanza. Respuesta no, porque es un axioma común y verdadero que el efecto es semejante a la causa, ahora bien, Dios es causa de mi ser, yo soy efecto suyo, luego, soy semejante a él. Objeción pero el arquitecto es la causa de la casa, y esta no es, sin embargo, semejante a él. Respuesta pero él no es causa en el sentido en que la tomamos aquí. Él no hace más que aplicar su potencia activa a cosas pasivas. Por eso, no es necesario que su obra sea semejante a él. Pero aquí nosotros hablamos de la causa total, de la causa del ser mismo. Y una causa así no puede producir nada que no sea semejante a ella, porque, al ser ella ser y sustancia y al producir una cosa dándole el ser, es decir, a partir de la nada modo de producción que sólo a Dios conviene es necesario, por lo menos, que ese efecto sea ser y sustancia, que sea así semejante a Dios y represente su imagen. Objeción pero de esta manera también la piedra y cosas por el estilo serán imagen de Dios. Respuesta también ellas son imagen y semejanza de Dios, pero muy remotas débiles y confusas. Y yo, que por creación tengo tantas cosas, soy más imagen de Dios. Pero no tomo aquí imagen en el sentido vulgar, como una cosa figurada y pintada de acuerdo con otra, sino en un sentido más amplio, como una cosa que tiene una semejanza con otra. Y si he empleado esas palabras en las meditaciones es porque las escrituras suelen decir que nosotros somos creados a imagen de Dios. Respuesta pero nuestro entendimiento no sólo se extiende a tantas cosas como el entendimiento de Dios, sino que en sí mismo también es muy imperfecto, porque es oscuro y lleno de ignorancia. Objeción pero entonces también nuestro querer es imperfecto, porque a veces queremos y a veces, no, a veces tenemos una abolición y a veces una veleidad, cuando no queremos perfectamente. Respuesta eso no significa imperfección en nuestro querer, sino sólo la inconstancia de la abolición. Con todo, el querer es siempre igualmente perfecto, y esa vacilación proviene del juicio, porque no juzgamos bien. Objeción pero el juicio mismo es obra de la voluntad. Respuesta ciertamente es obra de la voluntad y en cuanto tal es perfecto. Toda la imperfección de que adolece tiene por origen la ignorancia del entendimiento, de manera que, si ella desapareciese, también desaparecería la vacilación, con lo cual el juicio sería constante y perfecto. Pero no es acertado discutir así de estas cosas. Que cada uno entre dentro de sí mismo y experimentará si tiene una voluntad perfecta y absoluta y si puede concebir algo que aventaje a la libertad de la voluntad. Sin duda, todos experimentarán lo mismo. En esto la voluntad es mayor que el entendimiento y más semejante a Dios. Respuesta a algunas objeciones. A la idea de Dios no es adquirida. Se habría presentado esta idea a tu espíritu si tu vida hubiera transcurrido toda en un desierto sin compañía de hombres sabios. No podrá decirse que la has sacado de tus pensamientos anteriores, de las enseñanzas de los libros, de las conversaciones y las charlas con tus amigos, y no de tu espíritu solo, o de un ser supremo existente. Por lo tanto, es preciso probar con mayor claridad que dicha idea no podría hallarse en ti mismo si no existiese un ser supremo. En ese caso, yo sería el primero en someterme a tu razonamiento y dejaríamos de discutir. Ahora bien, si tenemos en cuenta que los canadienses, los hurones y otros hombres salvajes no la poseen, parece claro que la idea en cuestión procede de nociones previas. Tampoco creo que pruebes nada contra mí al decir que acaso he sacado la idea que representa a Dios de mis pensamientos anteriores, de las enseñanzas de los libros, de las conversaciones y charlas con mis amigos, y no de mi espíritu solo. ¿Por qué mi argumento seguirá teniendo la misma fuerza si, dirigiéndome no a mí mismo, sino a aquellos de quienes se dice que la he recibido, les pregunto si sacan esa idea de sí mismos o de otro, y siempre concluiré que en definitiva procede de Dios? Respecto a lo que añades acerca de la idea de Dios, dime, por favor, dado que aún no conoces la existencia de Dios cómo puedes saber que su idea nos lo representa como un ser eterno, infinito, todopoderoso y creador de todas las cosas. Esta idea que formas de él no procederá más bien del conocimiento que con anterioridad has tenido de él porque se te ha representado muchas veces bajo esos atributos. Pues, a decir verdad, lo describirías así si nunca hubieras oído decir de él nada semejante. Cuando dices que solo formamos la idea de Dios a partir de ciertos atributos otros atribuían a Dios, hubiera querido que me explicaras de dónde han sacado esa idea de Dios los primeros hombres de los que hemos aprendido y oído esas cosas. ¿Por qué si la sacan de sí mismos por qué no podríamos nosotros sacarla de nosotros mismos? Y si Dios se la ha revelado, entonces Dios existe. Ve la idea de Dios no es construida. No se forma a partir de los cuerpos. Tú puedes haber formado esa idea incluso a partir del conocimiento que tienes de las cosas corpóreas, de manera que tu idea no represente nada más que ese mundo corpóreo, que abarca todas las perfecciones que eres capaz de imaginar. Con lo cual solo puedes concluir que existe un ser corpóreo perfectísimo, salvo que añadas algo más que eleve vuestro espíritu al conocimiento de las cosas espirituales o incorpóreas. En cuanto a lo que añades en dicho lugar, a saber, que esa idea puede haberse formado a partir del conocimiento de las cosas corpóreas, es tan poco verosímil como si dijeses que no tenemos una facultad para oír, sino que conocemos los sonidos por la sola visión de los colores. Pues se puede decir que hay mayor analogía o relación entre los colores y los sonidos que entre las cosas corpóreas y Dios. Y cuando me pides que añada yo algo que nos eleve al conocimiento del ser inmaterial o espiritual, nada mejor puedo hacer que remitirte a mi meditación 2, a fin de que al menos adviertas que ella no es del todo inútil. Cuando hablas de un ser corpóreo perfectísimo, si tomas la palabra perfectísimo de manera absoluta, entendiendo que el cuerpo es un ser en el que se hallan todas las perfecciones, afirmas cosas contradictorias entre sí, pues la naturaleza del cuerpo incluye muchas imperfecciones, por ejemplo, que es Davisa Val en partes, que cada una de sus partes no es la otra, y cosas por el estilo, ya que es evidente de suyo que hay mayor perfección en no poder ser dividido que en poder serlo. Pero si entiendes solamente lo que es muy perfecto en el orden corpóreo, entonces eso no es el verdadero Dios. No se forma ampliando nuestras perfecciones. Podría suceder también que yo fuese algo más de lo que me imagino y que todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza de Dios estén de alguna manera en mí en potencia, aunque todavía no estén actualizadas ni se manifiesten por medio de sus acciones. Efectivamente, tengo ya experiencia de que mi conocimiento se incrementa y se perfecciona poco a poco, y no veo nada que pueda impedir que aumente cada vez más, hasta el infinito. Además, una vez acrecentado y perfeccionado ese conocimiento, no veo nada que impida que yo pueda adquirir, por medio de él, todas las demás perfecciones de la naturaleza divina. Y, en fin, parece que la potencia que tengo para adquirir esas perfecciones, si está en mí, puede ser capaz de producir las ideas de esas perfecciones. Sin embargo, pensándolo mejor, mejor, reconozco que eso no puede ser. En primer lugar, porque, aunque fuese verdad que mi conocimiento adquiriese todos los días nuevos grados de perfección y que hubiese en mi naturaleza muchas cosas en potencia, que aún no existen actualmente, sin embargo, nada de eso pertenece ni compete en modo alguno a la idea que tengo de la divinidad, en la cual nada hay sólo en potencia, sino que todo está en ella de manera actual y efectiva. Y no es incluso un argumento infalible e irrefutable de la imperfección de mi conocimiento el hecho de que éste aumente poco a poco y que se amplíe gradualmente. Además, aunque mi conocimiento aumentase cada vez más, no dejo de reconocer que nunca podría ser infinito en acto, pues jamás llegaría a un grado de perfección tal alto que no fuese capaz de adquirir un incremento mayor. En cambio, a Dios lo concibo como infinito en acto en un grado tan alto que nada puede añadirse a la perfección suprema que él posee. Y, por último, me doy cuenta perfectamente de que el ser objetivo de una idea no puede ser producido por un ser que existe sólo en potencia, la cual hablando con propiedad no es nada, sino sólo por un ser formal o actual. Te atreves a deducir, partiendo de la idea de un ser supremo idea que afirmas no poder producir tú mismo la existencia de un ser supremo, del que únicamente puede proceder la idea que se da en tu espíritu. Ahora bien, encontramos en nosotros mismos fundamento suficiente para, apoyándonos únicamente en él, poder formar esa idea, aunque no hubiera ser supremo, o aunque no supiera si lo hay, e incluso aunque no reparásemos en su existencia, pues no veo que, teniendo la facultad de pensar, poseo cierto grado de perfección. Y no veo también que, además de mí, otros poseen un grado semejante. Eso me sirve de fundamento para pensar cualquier número y también para añadir un grado de perfección a otro hasta el infinito. De igual modo, aunque no hubiese en el mundo más que un grado de calor o de luz, podría añadir o fingir siempre nuevos grados hasta el infinito. De la misma manera, ¿por qué no podría añadir yo a un grado de ser que se da en mi otro grado de ser, formando con todos los grados, que puedan ser añadidos, la idea de un ser perfecto? Cuando dices que tenemos en nosotros mismos fundamento suficiente para formar la idea de Dios, en nada contradices mi opinión, pues yo mismo he dicho al final de la meditación 3 que esta idea ha nacido conmigo y que no procede de otro lugar que de mí mismo. Reconozco también que podríamos formarla, aunque no supiésemos que existe un ser supremo, pero no, si realmente no existiera, pues he advertido por el contrario que toda la fuerza de mi argumento consiste en que no podría suceder que yo tuviese la facultad de formar esa idea, si no hubiese sido creado por Dios. Todas esas elevadas perfecciones que solemos atribuir a Dios parecen haber sido sacadas de las cosas que ordinariamente admiramos en nosotros, como la duración, la potencia, la ciencia, la bondad, la felicidad, pues, dándoles toda la amplitud posible a esas perfecciones, decimos que Dios es eterno, omnipotente, omnisciente, supremamente bueno, perfectamente feliz. Bien poca cosa sería Dios si, sólo poseyese las perfecciones que advertimos en nosotros, aunque pensemos que en él se dan mucho más perfectamente. La proporción que hay entre las perfecciones de Dios y las de los hombres no es menor que la que se da entre un elefante y un ácaro. Si movería a risa quien dijese, forjando una idea a partir de las perfecciones observadas en el ácaro, que esa idea así formada era la de un elefante ¿por qué no reírse también de quien, forjando una idea a partir de las perfecciones del hombre, afirme que esa idea es la de Dios y que lo representa perfectamente? Además, dime, ¿cómo podemos saber que esas pocas perfecciones que hallamos en nosotros se hallan también en Dios? Tú mismo reconoces que todas esas perfecciones, que atribuimos a Dios, son ampliadas por nuestro espíritu para poder ser atribuidas a Dios. ¿Pensas, pues, que las cosas así ampliadas no son mayores que las que no lo están? ¿Y de dónde puede proceder esa facultad de ampliar todas las perfecciones creadas, es decir, de concebir algo más perfecto que ellas, sino del hecho de que tenemos la idea de una cosa mayor, a saber, de Dios mismo? Por último, confundes la intelección con la imaginación y finges que nos imaginamos a Dios como un enorme y poderoso gigante, como haría quien, no habiendo visto nunca un elefante, se imaginase que era una caro de tamaño y dimensión desmesurada, cosa que, admito, sería muy disparatada. Dices que, aunque puedes sacar de ti mismo la idea de sustancia, pues tú eres una sustancia, no puedes sacar de ti mismo la idea de sustancia infinita, pues tú no eres infinito. Pero te engañas tremendamente si piensas que tienes la idea de la sustancia infinita, que sólo puedes conocer de nombre y a la manera como los hombres pueden comprender el infinito, que en realidad es no comprenderlo. De modo que no es necesario que dicha idea proceda de una sustancia infinita, puesto que puede ser formada uniendo y ampliando las perfecciones que el espíritu es capaz de concebir, según se ha dicho ya. De no ser así, habría que decir que, cuando los antiguos filósofos, ampliando las ideas que tenían de este espacio visible, de este único mundo y de los escasos principios de que está compuesto, formaron las de un mundo infinitamente extenso, de una infinidad de principios y de una infinidad de mundos, no formaron esas ideas por la fuerza de su pensamiento, sino que su espíritu la sacó de un mundo verdaderamente infinito en extensión, de una verdadera infinidad de principios y de una infinidad de mundos realmente existentes. Tú mismo reconoces que yo puedo acrecentar y ampliar las perfecciones humanas hasta tal punto que me será fácil reconocer después que son tales que no pueden convenir a la naturaleza humana. Y esto me basta para demostrar la existencia de Dios, pues sostengo que ese poder de aumentar y acrecentar las perfecciones humanas hasta el punto de que no sean ya humanas, sino infinitamente superiores al estado y condición humana, no podría residir en nosotros si Dios no fuera el autor de nuestro ser. No creas que la idea que tenemos de Dios se forma sucesivamente ampliando las perfecciones de las criaturas, se forma toda entera y toda a la vez por el hecho de que nuestro espíritu concibe el ser infinito, incapaz de todo tipo de incremento. c. El principio de causalidad. Pero, dices, el efecto no puede poseer grado alguno de perfección o realidad que previamente no esté en su causa. Vemos a diario que las moscas y muchos otros animales, lo mismo que las plantas, son producidas por el sol, la lluvia y la tierra, en los cuales no hay vida, como la hay en esos animales, vida que es más noble que cualquier grado de perfección puramente corpórea, de donde se sigue que el efecto toma de su causa una realidad que no se hallaba en ella. Lo que dices de las moscas, plantas, en modo alguno prueba que pueda darse cierto grado de perfección en el efecto que no esté previamente en su causa. Pues, o bien es cierto que no hay en los animales irracionales perfección alguna que no se encuentre también en los cuerpos inanimados, o bien si hay alguna, les viene de fuera, y que el sol, la lluvia y la tierra no son las causas totales de esos animales. Sería muy poco razonable que alguien, simplemente por no conocer causa alguna que concurra a la generación de una mosca y que posea tantos grados de perfección como la mosca, sin estar seguro de que no hay más causas que las que él conoce, tomase pretexto de eso para dudar de algo que, es evidente por luz natural, como enseguida aclararé ampliamente. Esa sentencia común, nada hay en el efecto que no esté en su causa, parece que debe entenderse más bien de la causa material que de la eficiente, pues la causa eficiente es algo exterior y muchas veces incluso de una naturaleza diferente de su efecto. Y, aunque se diga que un efecto deba su realidad a la causa eficiente, sin embargo, no tiene necesariamente la misma que la causa eficiente tiene en sí, sino que puede tener otra, tomada de otra parte. Esto se ve claramente en los efectos del arte, pues, aunque la casa deba toda su realidad al arquitecto, éste no se la da de la suya propia, sino que la saca de otra parte. Del mismo modo procede el sol, cuando transforma de tantas maneras la materia terrestre y engendra animales diversos. Más aún, así ocurre también con los padres, pues, si bien los hijos reciben de ellos alguna materia, no la reciben como de un principio eficiente, sino material. Dices aquí y allá varias cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, que ese axioma nada hay en el efecto que no haya estado antes en su causa debe referirse a la causa material más bien que la causa eficiente, pues es imposible entender que la perfección de la forma preexista más bien en la causa material que en la eficiente. De la aplicación del principio a las ideas. Te pregunto, ¿qué causa requiere una idea? O dime, ¿qué es una idea? Es la cosa pensada en cuanto está objetivamente en el entendimiento. ¿Pero qué es estar objetivamente en el entendimiento? Si lo he entendido bien, es ser término, a la manera de un objeto, de un acto del entendimiento, lo que sin duda es una mera denominación extrínseca y no añade nada real a la cosa. Pues, así como el hecho de que yo sea visto no es para mí otra cosa que ser término de un acto de visión, así también el ser pensado o estar objetivamente en el entendimiento no es más que ser el término o destino del pensamiento del espíritu, lo cual puede hacerse sin alteración ni cambio alguno en la cosa, incluso sin que la cosa exista. ¿Por qué indagar entonces la causa de algo que actualmente no existe, que sólo es una mera denominación y una pura nada? Sin embargo, este hombre tan eminente dice que, para que una idea contenga tal realidad objetiva en vez de otra, tiene que deberse a alguna causa. Al contrario, a ninguna, pues la realidad objetiva es una pura denominación, actualmente no existe. Ahora bien, el influjo de una causa es real y actual, lo que actualmente no existe no puede recibirlo, y en consecuencia no puede depender ni proceder de ninguna verdadera causa, ni mucho menos necesitarla. Tengo, pues, ideas, pero esas ideas no tienen causa, ni mucho menos una causa superior a mí e infinita. Pero acaso me dirá alguien, ya que no atribuyes causa a las ideas, dime al menos por qué razón una idea posee una realidad objetiva en vez de otra. Me parece bien que me lo diga, pues no suelo ser reservado con mis amigos, sino franco con ellos. Y así, aplico en general a todas las ideas lo que Descartes dijo del triángulo, aunque acaso no exista, dice, en ningún lugar del mundo fuera de mi pensamiento esa figura y aunque no haya existido nunca, no por ello deja de haber cierta naturaleza o forma o esencia determinada de dicha figura, que es inmutable y eterna. Así, esta verdad es eterna y no requiere causa. Un barco es un barco y no otra cosa. Davus es Davus, no Edipo. No obstante, si insistes en que te dé una razón, alegaré la imperfección de nuestro espíritu, que no es infinito. Pues, no pudiendo en un solo acto de aprehensión abarcar el universo, que se da todo junto y a un tiempo, lo parte y divide, de modo que lo que no es capaz de producir de una vez, lo percibe poco a poco, o como se dice en la escuela, imperfectamente inadaecuate y por partes. Pero ese hombre ilustre prosigue, ahora bien, por imperfecta que sea esta manera de ser según la cual una cosa está objetivamente en el entendimiento por medio de su idea, no puede decirse que esta manera y modo de ser sea nada, ni, por consiguiente, que tal idea proceda de la nada. Ahí hay un equívoco, pues si esa palabra nada quiere decir lo mismo que no existir actualmente, efectivamente no es nada, puesto que actualmente no existe, con lo cual procede de la nada, es decir, no tiene causa. Pero si la palabra nada quiere decir algo fingido por el espíritu, ordinariamente llamado ente de razón, entonces no es nada, sino algo real, que es distintamente concebido. Y, sin embargo, puesto que es sólo concebido y no existe actualmente, puede ciertamente ser concebido, pero en modo alguno puede ser causado o puesto fuera del entendimiento. En alguna parte he escrito que la idea es la misma cosa concebida o pensada en cuanto está objetivamente en el entendimiento, palabras que él finge entender de un modo muy distinto a como las dije, dándome ocasión para explicarme con más claridad. Estar objetivamente, dice, en el entendimiento significa ser término, a la manera de un objeto, de un acto del entendimiento, lo cual no es sino una mera denominación extrínseca y no añade nada real a la cosa. Debe observarse que él se refiere ahí a la cosa misma que está fuera del entendimiento, respecto de la cual es ciertamente una denominación extrínseca estar objetivamente en el entendimiento, pero yo hablo de la idea, que nunca está fuera del entendimiento y respecto de la cual estar objetivamente no significa otra cosa que estar en el entendimiento a la manera como los objetos están habitualmente en él. Así, por ejemplo, si alguien pregunta qué le sucede al Sol por estar objetivamente en mi entendimiento, se le responde acertadamente diciendo que sólo adquiere una denominación extrínseca, a saber, ser término, a la manera de un objeto, de la operación de mi entendimiento. Mas si se pregunta qué es la idea del Sol y se responde qué es la cosa pensada en cuanto está objetivamente en el entendimiento, nadie entenderá que se trata del Sol mismo en cuanto que dicha denominación extrínseca está en él. Y en este caso estar objetivamente en el entendimiento no significa ser término de su operación a la manera de un objeto, sino estar en el entendimiento a la manera como los objetos están habitualmente en él. De modo que la idea del Sol es el Sol mismo que existe en el entendimiento, aunque, desde luego, no formalmente, como existe en el cielo, sino objetivamente, es decir, a la manera como los objetos existen habitualmente en el entendimiento, manera de ser que sin duda es mucho más imperfecta que aquella otra por la que las cosas existen fuera del entendimiento, pero no por eso es una pura nada, como ya dije antes. Cuando ese sabio teólogo dice que hay un equívoco en esas palabras, una pura nada, parece que quiere indicarme el que acabo de exponer ahora, temiendo que yo no lo advierta. Pues dice, en primer lugar, que una cosa que existe de esa manera en el entendimiento por medio de su idea no es un ser real o actual, o sea, no es una cosa que esté fuera del entendimiento, lo cual es cierto. Luego dice también que no es una cosa fingida por el Espíritu, o sea, un ente de razón, sino algo real, que es distintamente concebido, palabras con las que él admite todo cuanto yo he dicho. Sin embargo, añade, puesto que esa cosa es sólo concebida y no existe actualmente es decir, puesto que es sólo una idea y no algo fuera del entendimiento puede ciertamente ser concebida, pero en modo alguno puede ser causada, es decir, no necesita causa para existir fuera del entendimiento. Estoy de acuerdo en eso, pero necesitará ciertamente una causa para ser concebida, y aquí sólo trata de esto. Sin embargo, digo, dicha idea de Dios no es sino un ente de razón, que no es más noble que tu espíritu que la percibe. Tampoco parece que pruebes nada contra mí al decir que la idea de Dios que hay en nosotros no es sino un ente de razón. Pues eso no es cierto, si por ente de razón se entiende algo que no existe, sino sólo si todas las operaciones del entendimiento son consideradas como entes de razón, es decir, seres nacidos de la razón, sentido en el que el mundo entero puede ser llamado también ser de la razón divina, esto es, un ser creado por un simple acto del entendimiento divino. Y ya he advertido suficientemente que yo me refería sólo a la perfección o realidad objetiva de dicha idea de Dios, la cual requiere una causa en la que esté realmente contenido todo lo que en la idea sólo está contenido objetivamente o por representación. 3. Prueba por el yo que tiene la idea de Dios. A esto añadí que, dado que yo conocía algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el único ser existente aquí, si me lo permites, usaré libremente los términos de la escuela sino que era necesario que hubiese algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto yo poseía. Pues, si yo fuera solo e independiente de cualquier otro, de manera que de mí mismo procediese todo lo poco en que participaba del ser perfecto, hubiera podido darme a mí mismo también todo lo demás que yo sabía que me faltaba, y en consecuencia ser infinito, eterno, inmutable, omnisciente, omnipotente y poseer, en suma, todas las perfecciones que podía advertir que existían en Dios. Es cierto, y es una opinión generalmente aceptada por los teólogos, que la acción por la que Dios conserva ahora el mundo es exactamente la misma que aquella por la que lo creo. Descartes dice que va a hablar como la escolástica, pero esto solo lo hace líneas más abajo, cuando habla de proceder de, participar de, pues esas expresiones no eran todavía usuales en el idioma francés C.F. Gilson, et discourses de la méthode, Brin, Paris. El deseo que cada uno tiene de tener todas las perfecciones que puede concebir, y en consecuencia todas las que creemos que se dan en Dios, se debe a que Dios nos ha dado una voluntad que no tiene límites. Y, precisamente a causa de esta voluntad infinita que se da en nosotros, se puede decir que Dios nos ha creado a su imagen. Por este motivo quiero continuar considerando si yo mismo, que tengo esa idea de Dios, podría existir, en el caso de que no hubiera Dios. Y pregunto, ¿de quién recibiría mi existencia? ¿Acaso de mí mismo, o de mis padres, o de otras causas menos perfectas que Dios, pues nada puede imaginarse más perfecto, ni siquiera igual a él? Ahora bien, si yo fuese independiente de cualquier otro, si yo mismo fuese el autor de mi propio ser, ciertamente no dudaría de nada, no desearía nada, no me faltaría, en fin, ninguna perfección, pues me habría dado a mí mismo todas aquellas perfecciones de las que tengo alguna idea, con lo que yo sería Dios. Y no debo figurarme que las cosas que me faltan son quizás más difíciles de adquirir que las que ya poseo, pues sin duda es mucho más difícil que yo, es decir, una cosa o sustancia que piensa, haya salido de la nada que adquirir las luces y los conocimientos de muchas cosas que ignoro y que no son sino accidentes de esa sustancia. Y ciertamente, si yo me hubiera dado a mí mismo lo que acabo de decir, esto es, si yo mismo fuese el autor de mi origen y de mi existencia, no me habría negado a mí mismo lo que se puede obtener con más facilidad, a saber, muchos conocimientos de que mi naturaleza carece, ni siquiera me habría negado esas cosas que veo que están contenidas en la idea de Dios, puesto que ninguna. La creación continuada tomista y cartesiana son, pues, muy distintas, en Santo Tomás se aplica a la duración continua del movimiento de sustancias permanentes, en Descartes, a los momentos discontinuos de un universo sin formas sustanciales. Por eso, la doctrina de la creación continuada desempeña un papel importante en las pruebas cartesianas de la existencia de Dios, mientras que en las de Santo Tomás no desempeña ninguno C.F. Gilson, e, Discourse de la Métode, Brin, París. Amersenne, Decembre, a T, 2. Otra cosa me parece más difícil de adquirir, y si hubiera alguna, sin duda lo sabría suponiendo que hubiera recibido de mí mismo las demás cosas que poseo pues me daría cuenta que allí terminaba mi poder y que sería incapaz de acceder a ello. Y, aun cuando pudiera suponer que quizás he sido siempre como soy ahora, no por eso puedo destruir la fuerza de ese razonamiento, y no dejo de conocer que es necesario que sea Dios el autor de mi existencia. Porque el tiempo todo de mi vida puede dividirse en una infinidad de partes, sin que ninguna de ellas dependa en modo alguno de las demás. Por eso, de haber existido yo un poco antes, no se sigue que deba existir ahora, a no ser que en este mismo momento alguna causa me produzca y, por decirlo así, me cree de nuevo, es decir, me conserve. En efecto, a todos los que consideren atentamente la naturaleza del tiempo les resulta muy claro y evidente que una sustancia, para ser conservada en todos los momentos de su duración, necesita el mismo poder y la misma actividad que sería necesaria para producirla y crearla de nuevo, caso de que todavía no existiese. De manera que la luz natural nos hace ver con claridad que la creación y la conservación difieren sólo en cuanto a nuestra manera de pensar, no realmente. Por eso, aquí sólo hace falta que me consulte a mí mismo, para saber si poseo algún poder y fuerza capaz de hacer que yo, que existo ahora, exista también más tarde, pues, al no ser yo más que una cosa que piensa o al menos, porque no se trata hasta ahora más que de este aspecto de mí mismo si ese poder residiera en mí, yo debería por lo menos saberlo y ser consciente de él. Ahora bien, no advierto nada de eso en mí, por lo que sé con evidencia que dependo de algún ser diferente del mío. Puede suceder que ese ser del que yo dependo no sea Dios y que yo sea el producto, o de mis padres, o de algunas otras causas menos perfectas que él. Esto es imposible, pues, como ya he dicho antes, es muy evidente que en la causa tiene que haber, por lo menos, tanta realidad como en el efecto. Y, por tanto, como soy una cosa que piensa y tengo en mí la idea de Dios, es necesario confesar que la causa de mi ser, sea cual sea, debe ser también una cosa que piensa y que tiene en sí la idea de todas las perfecciones que atribuyo a la naturaleza divina. Podrá indagarse de nuevo si esa causa recibe su origen y existencia de sí misma o de alguna otra cosa. Porque, si lo recibe de sí misma, se sigue, por las razones anteriores, que es Dios, pues teniendo el poder de ser y existir por sí misma, debe tener también, sin duda, el poder de poseer actualmente todas las perfecciones cuyas ideas están en ella, es decir, todas las que yo concibo en Dios. Si ha recibido su existencia de alguna otra causa distinta de ella, nos preguntaremos de nuevo, por igual razón, si esta segunda causa existe por sí o por otra cosa, hasta que gradualmente lleguemos a una causa última que será Dios. Y es muy claro que en esto no puede procederse indefinidamente, ya que no se trata tanto de la causa que en otro tiempo me produjo cuanto de la que actualmente me conserva. Debe concluirse necesariamente que, puesto que existo y se da en mí la idea de un ser sumamente perfecto, es decir, de Dios, la existencia de Dios queda demostrada con toda evidencia. Cuando reflexiono sobre mí mismo, no sólo conozco que soy una cosa imperfecta, incompleta y dependiente de otro, que tiende y aspira sin cesar a algo mejor y mayor de lo que yo soy, sino que también conozco, al mismo tiempo, que aquel del que yo dependo posee en si todas esas grandes cosas a las que yo aspiro y cuyas ideas encuentro en mí. Por eso, he preguntado si yo podría existir, no existiendo Dios, no tanto para aducir una razón diferente de la precedente como para explicarla con más exactitud. Pero ahora la amabilidad de mi adversario me pone en un grave aprieto, que podría atraer sobre mí la envidia y la animadversión de muchos, pues compara mi argumento con otro tomado de santo Tomás y Aristóteles, como si quisiera así forzarme a decir por qué, si sigo el mismo camino que ellos, no los he seguido en todo. Le ruego, sin embargo, que me permita no hablar de los demás, sino dar razón sólo de las cosas que yo he escrito. Así, en primer lugar, he decir que mi argumento no está sacado del hecho de que yo perciba en las cosas sensibles cierto orden o sucesión de causas eficientes, en parte, porque creo que la existencia de Dios es mucho más evidente que la de cualquier cosa sensible, en parte también, porque no veo que esa sucesión de causas pueda conducirme a otra parte que no sea el conocimiento de la imperfección de mi espíritu, puesto que yo no puedo entender cómo pueden sucederse desde toda la eternidad una infinidad de causas, unas a otras, sin que haya habido una primera. Pues, en verdad, de que yo no pueda entender eso, no se sigue que tenga que haber una causa primera, como tampoco, de que no pueda yo entender cómo una cantidad finita pueda admitir infinitas divisiones, se sigue que tenga que haber una última división, tras la cual aquella cantidad ya no pueda seguir siendo dividida. Lo único que se sigue es que mi entendimiento, que es finito, no puede comprender lo infinito. Por eso, he preferido fundar mi razonamiento sobre mi propia existencia, que no depende de serie alguna de causas y me resulta más conocida que cualquier otra cosa. Pero, al preguntarme acerca de mí mismo, no he pretendido tanto averiguar qué causa me produjo anteriormente cuanto saber qué causa me conserva actualmente para librarme así de toda serie y sucesión de causas. Además, tampoco he pretendido averiguar cuál es la causa de mi ser en cuanto estoy compuesto de cuerpo y alma, sino sólo y exclusivamente en cuanto soy una cosa que piensa. Lo cual no creo que sea de poca utilidad para este asunto, pues así he podido librarme mucho mejor de los prejuicios, considerar lo que dicta la luz natural, interrogarme a mí. Las pruebas de Aristóteles y Santo Tomás parten, del mundo sensible, de la imposibilidad de un progreso indefinido en la serie de causas en ese mundo. Pero Descartes piensa que hay que renunciar a ese modo de proceder. Mismo y tener por cierto que nada puede haber en mí que yo no conozca de algún modo. Esto es muy distinto de que yo, viendo que he nacido de mi padre, considere que mi padre proceda a su vez de mi abuelo, y, no pudiendo proceder indefinidamente en esa averiguación de los padres de mis padres, para poner fin a esa averiguación, concluya que hay una causa primera. Además, no sólo he buscado cuál es la causa de mi ser en cuanto soy una cosa que piensa, sino principalmente en cuanto reconozco que hay en mí, entre otros muchos pensamientos, la idea de un ser sumamente perfecto, pues de eso sólo depende toda la fuerza de la demostración. En primer lugar, porque esa idea me permite conocer lo que Dios es, al menos en la medida en que soy capaz de conocerlo, porque, según las leyes de la verdadera lógica, no se debe preguntar sobre ninguna cosa si es, antes de saber lo que es. En segundo lugar, porque esa misma idea me da ocasión de examinar si yo soy por mí mismo o por otro, y de reconocer mis defectos. En último lugar, esa idea me enseña no sólo que mi ser tiene una causa, sino también que dicha causa encierra toda suerte de perfecciones y que en consecuencia es Dios. Como las partes del tiempo pueden distinguirse unas de otras, de que yo exista ahora no se sigue que deba existir después, salvo que alguna causa me cree de nuevo en cada momento. Por eso, no encuentro dificultad en llamar eficiente a la causa que me crea de continuo, o sea, que me conserva. Fácil es también a cada cual preguntarse a sí mismo para saber si en este mismo sentido existe por sí. Y, cuando en sí no hay ningún poder capaz de conservarle siquiera un momento, concluir con razón que existe por otro, incluso por otro que exista por sí, pues, tratándose aquí del tiempo presente, y no del pasado o del futuro, el proceso no puede prolongarse hasta el infinito. Incluso añadiré aquí y esto no lo he escrito en otra parte que ni siquiera se puede llegar a una segunda causa, pues la que tiene bastante poder para conservar una cosa que existe fuera de ella, con mayor razón se conserva a sí misma por su propio poder, y en consecuencia existe por sí. Para ayudar a aquellos cuya luz natural es tan débil que no comprenden que es una noción primera que toda la perfección que está objetivamente en una idea debe estar realmente en una de sus causas, lo he demostrado también de una manera más fácil de concebir, mostrando que el espíritu que posee esa idea no puede existir por sí mismo. Proposición 3. La existencia de Dios se puede demostrar además, porque nosotros, que tenemos su idea, existimos. Si yo tuviera el poder de conservarme a mí mismo, con mayor razón tendría también el de darme todas las perfecciones que me faltan según el axioma 8 y 9, pues esas perfecciones no son sino atributos de la sustancia, y yo soy una sustancia, ahora bien yo no tengo poder para darme todas esas perfecciones, pues en caso contrario las poseería ya según el axioma 7, luego no tengo el poder de conservarme a mí mismo. Además, yo no puedo existir sin ser conservado mientras existo, sea por mí mismo, en caso de que tenga poder para ello, sea por otro que tenga ese poder según el axioma y 2, ahora bien, existo y, sin embargo, no tengo el poder de conservarme a mí mismo, como acabo de probar, luego soy conservado por otro. Además, el que me conserva tiene en sí formal o eminentemente todo lo que hay en mí según el axioma 4. Ahora bien, tengo la idea o la noción de muchas perfecciones que me faltan, y también la idea de Dios según la definición 2 y 8. Luego la noticia de tales perfecciones está también en el que me conserva. Por último, el que me conserva no puede tener la noción de algunas perfecciones que le faltan, es decir, no las tiene en sí, ni formal ni eminentemente según el axioma 7, pues. También santo Tomás dice que nuestra voluntad tiende por naturaleza al bien, cuando lo conoce. El axioma y dice así, no hay cosa alguna de la que no pueda preguntarse por la causa de su existencia, pues eso puede indagarse incluso de Dios, no porque él tenga necesidad de causa alguna para existir, sino porque la inmensidad misma de su naturaleza es la causa o razón de que no necesite causa alguna para existir. Reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. El axioma 2 afirma, el tiempo presente no depende del que inmediatamente le precede. Por eso, la causa que se necesita para conservar una cosa no es menor que para producirla por vez primera reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Teniendo poder para conservarse, según acaba de decirse, con mayor razón lo tendría para dárselas a sí mismo, si careciera de ella según el axioma 8 y 9 ahora bien, él tiene la noción de todas las perfecciones que reconozco que me faltan y que sólo concibo puedan estar en Dios, como acabo de probar. Por consiguiente, las posee todas formal o eminentemente, con lo cual es Dios. Das además la razón de por qué no has existido siempre, cosa que también es superflua, salvo que pretendas decir que no sólo tienes una causa eficiente y productora de tu ser, sino también una que te conserva en todos los momentos. Y eso, dices, porque, pudiendo dividirse el tiempo de tu vida en muchas partes, es necesario que seas creado de nuevo en cada una de esas partes, debido a la independencia mutua que hay entre unas y otras. Mira, sin embargo, ¿cómo puede entenderse eso? Es verdad que hay ciertos efectos que, para perseverar en el ser y no convertirse a cada paso en nada, necesitan la presencia y la actividad continua de la causa que les ha dado el primer ser, como ocurre, por ejemplo, con la luz del sol, aunque, a decir verdad, esos efectos no son continuamente la misma cosa, sino la sucesión de cosas equivalentes, como se advierte en el agua de un río. Pero vemos otros efectos que perseveran en su ser, no sólo cuando la causa que los ha producido ya no obra, sino también cuando ha perecido y ha desaparecido del todo, como ocurre, por ejemplo, con todas las cosas que han sido engendradas y fabricadas, que sería inútil enumerar aquí. Basta con que seas una de ellas, sea la que fuere la causa de tu poder. Pero, dices, las partes del tiempo de tu vida no dependen unas de otras. Podría Respond. Si llega al conocimiento de algunas perfecciones que le faltan, inmediatamente se las dará a sí misma, si están en su poder, pues sabrá que es un bien mayor poseerlas que el carecer de ellas. Reponses auxiliaris acá and subjections, a t, 9. El axioma 8 dice, quien puede lo más o lo más difícil puede también lo menos o lo más fácil. Reponses auxiliaris acá and subjections, a t, 9. Y el axioma 9, es más grande o más difícil crear o conservar una sustancia que crear o conservar sus atributos o propiedades. Pero no es más o más difícil crear una cosa que conservar la Reponses auxiliaris acá and subjections, a t, 9. Reponses auxiliaris acá and subjections, a t, 9. Derse que no cabe imaginar cosa alguna cuyas partes sean más inseparables unas de otras que las del tiempo, cuya unión y enlaces sean más indisolubles y cuya dependencia de las posteriores respecto de las anteriores sea mayor. Pero, para no insistir más en esto, ¿qué tiene que ver con tu producción o conservación esa dependencia o independencia de las partes del tiempo, que son externas, sucesivas y carecen de actividad? Ciertamente, ellas no contribuyen a tu producción o conservación más de lo que contribuyen el flujo y reflujo continuo de las partes del agua a la producción y conservación de la roca que bañan. Pero, dirás, del hecho de que haya existido yo antes no se sigue que deba existir ahora. Ciertamente, pero no porque para eso sea precisa una causa que te cree de nuevo sin cesar, sino porque no es imposible que haya alguna causa que pueda destruirte, ni que tu fuerza y tu poder sean tan escasos que desaparezcas por ti mismo. Cuando niegas que necesitamos el concurso e influjo continuo de la causa primera para ser conservados, niegas algo que todos los metafísicos consideran muy evidente, aunque los iletrados no piensen mucho en ello, pues sólo piensan en las causas que la escuela llama Secundum Faiari, es decir, aquellas de las que dependen los efectos en cuanto a su producción, y no en las que denomina Secundum Esi, es decir, aquellas de las que dependen los efectos en cuanto a su subsistencia o continuación en el ser. Así, el arquitecto es la causa de la casa y el padre la causa del hijo sólo en cuanto a la producción. Por eso, acabada la obra, puede subsistir y mantenerse sin dicha causa. El sol, en cambio, es causa de la luz que procede de él y Dios es causa de todas las cosas creadas, no solamente en lo tocante a su producción, sino también en lo concerniente a su conservación o su duración en el ser. Por eso, debe obrar siempre del mismo modo sobre su efecto, a fin de conservarlo en el ser primero que le ha dado. Esto se demuestra con mucha claridad por lo que he explicado acerca de la independencia de las partes del tiempo, cosa que en vano has intentado eludir proponiendo la necesidad de la continuación que se da entre las partes del tiempo abstractamente considerado. Pero de eso no se trata aquí, sino sólo del tiempo o duración de la cosa misma que dura, acerca del cual no puedes negar que todos los momentos pueden separarse de los que inmediatamente le siguen, es decir, no puedes negar que la cosa puede dejar de ser en cada momento de su duración. Poco importa que mi segunda demostración, fundada sobre nuestra propia existencia, sea considerada como diferente de la primera o sólo como una explicación suya. Pero, así como es un efecto de Dios haberme creado, también es un efecto suyo haber puesto en mí su idea. Y no hay efecto alguno que proceda de Dios que no sirva para demostrar su existencia. Me parece, sin embargo, que todas esas demostraciones, sacadas de los efectos, se reducen a una. E incluso que no son perfectas, si esos efectos no son evidentes razón por la que he considerado mi propia existencia en vez de la del cielo y la de la tierra, de la cual no estoy seguro y si no añadimos la idea que tenemos de Dios. Porque, al ser mi alma finita, yo sólo puedo conocer que el orden de las causas no es infinito en tanto que tengo en mí la idea de la causa primera, y, aun admitiendo una causa primera que me conserva, no puedo decir que es Dios, si no tengo verdaderamente la idea de Dios. Es lo que he insinuado en mis respuestas a las primeras objeciones, aunque brevemente, para no desdeñar las razones de quienes admiten generalmente que no se da un progreso indefinido. Yo no lo admito, al contrario, creo que se da verdaderamente ese progreso en la división de las partes de la materia, como se verá en mi tratado de filosofía que acaba de ser publicado. No somos la causa de nosotros mismos, sino que es Dios, por lo cual Dios existe. Pero no todos advierten bien eso. Y como, además, por haber existido siempre en nosotros la idea de Dios, somos incapaces de recordar cuando Dios la ha puesto en nosotros, a diferencia de cuando tenemos la idea de una máquina muy ingeniosa, que sabemos perfectamente de dónde la hemos sacado, por eso debemos preguntarnos por qué es el autor de nuestra alma o de nuestro pensamiento que tiene en sí la idea de las infinitas perfecciones que se dan en Dios, puesto que es evidente que quien conoce alguna cosa más perfecta que él no se ha dado el ser, pues igualmente se hubiera dado todas las perfecciones de que hubiera tenido conocimiento, y que en consecuencia no podría subsistir por ningún otro que por aquel que posee todas esas perfecciones, es decir, Dios. La simple duración de nuestra vida basta para probar la existencia de Dios. Yo no creo que se dude de la verdad de esta demostración, con tal que consideremos la naturaleza del tiempo o de la duración de nuestra vida, pues, siendo tal que sus partes no dependen unas de otras, ni existen jamás simultáneamente, del hecho de que existamos ahora no se sigue necesariamente que existamos un momento después, salvo que alguna causa, esto es, la misma que nos ha producido, no continúe produciéndonos, es decir, salvo que nos conserve. Pues fácilmente comprendemos que no tenemos fuerza alguna en virtud de la cual podamos subsistir o conservarnos un solo momento, y que el que tiene un poder tan grande que nos hace subsistir fuera de él y nos conserva, debe conservarse a sí mismo, mejor dicho, no necesita ser conservado por nadie, y, por consiguiente, es Dios. No puede haber progreso indefinido respecto de las ideas que se dan en mí, a causa de que yo me siento finito, y en el momento en que yo escribía eso, no encuentro en mí nada más que lo que yo conozco que se da en ahí. Pero, cuando después me atrevo a negar el proceso indefinido, me refiero a las obras de Dios, que yo sé que es infinito, y en consecuencia que no me pertenece a mí imponer ningún límite a sus obras. Aunque quizás sea verdad todo lo que acostumbramos a creer de nuestros padres, a saber que ellos han engendrado nuestro cuerpo, sin embargo, no puedo imaginarme que ellos me han producido en tanto que soy una cosa que piensa, pues no encuentro yo ninguna relación entre la acción corporal mediante la que estoy acostumbrado a creer que ellos me han engendrado y la producción de una sustancia que piensa. 4. Prueba ontológica. Después de esto, quise indagar otras verdades, y habiéndome propuesto el objeto de los geómetras que yo concebía como un cuerpo continuo o un espacio indefinidamente extenso en longitud, anchura y altura o profundidad, Davisa Val en partes diversas, que podían tener diversas figuras y tamaños, así como ser movidas o trasladadas en todas las direcciones, pues los geómetras suponen todo eso. En su objeto repasé algunas de sus demostraciones más simples. Y habiendo advertido que esa gran certeza que todo el mundo les atribuye se funda tan sólo en que se conciben con evidencia, según la regla anteriormente expuesta, advertí también que en ellas no había absolutamente nada que me asegurase la existencia de su objeto. Así, por ejemplo, veía perfectamente que, suponiendo un triángulo, era necesario que sus tres ángulos fuesen iguales a dos rectos, pero no veía nada que me asegurase que en el mundo hubiese triángulo alguno. Por el contrario, examinando de nuevo la idea que tenía de un ser perfecto, veía que en ella estaba comprendida su existencia, del mismo modo, e incluso con más evidencia, que en la idea del triángulo está comprendido que la suma de sus tres ángulos es igual a dos rectos, o en la de una esfera que todas sus partes equidistan de su centro. Y en consecuencia, es por lo menos tan cierto que Dios, que es este ser perfecto, existe, como puede serlo cualquier demostración geométrica. He sacado la prueba de la existencia de Dios de la idea que encuentro en mí de un ser sumamente perfecto, que es la noción ordinaria que tenemos de él. Y es verdad que la simple consideración de un ser semejante nos conduce tan fácilmente al conocimiento de su existencia que es casi la misma cosa concebir a Dios y concebir que existe. Pero eso no impide que la idea que tenemos de Dios, es decir, de un ser sumamente perfecto, no sea muy diferente de esta proposición, Dios existe, y que una no pueda servir de medio o antecedente para probar la otra. Si del hecho de que yo puedo sacar de mi pensamiento la idea de una cosa, se sigue que todo cuanto percibo clara y discourse de la metode, y bien me party, a te, vi. Descubierta ya la existencia del sujeto y de Dios probada a posterior y Descartes pretende, según dice el texto, indagar otras verdades, concretamente la que se refiere a la existencia del mundo. Para ello parte de la esencia de las cosas materiales, tal como esa esencia viene dada por las matemáticas, esto es, explica el texto, como un espacio indefinidamente extenso en longitud, anchura y altura o profundidad. Después de advertir que la certeza de la que gozan las verdades matemáticas e il de su evidencia, advertí también que en ellas no había absolutamente nada que me asegurase la existencia de su objeto. Esto le lleva a pensar nuevamente en la idea de un ser sumamente perfecto. Comparando las esencias matemáticas y la esencia de Dios, ve que entre ellas hay diferencias y semejanzas, difieren en que las esencias matemáticas no incluyen su existencia, mientras que la esencia de Dios, sí, se asemejan en que así como de la esencia de un figura se siguen necesariamente sus propiedades, así también de la esencia de Dios se sigue necesariamente su existencia. De ahí esta conclusión, es por lo menos tan cierto que Dios existe como puede serlo cualquier demostración geométrica, que es lo mismo que repite en el texto siguiente de las meditaciones, al afirmar que la existencia de Dios debe ser considerada por lo menos con tanta certeza como he atribuido hasta ahora a las verdades matemáticas Meditation Vime, a t, 9. Pero no siempre se limita a eso. Así, en una carta a Mersenne dice que se siente orgulloso de haber encontrado una prueba de la existencia de Dios que me hace conocer con más certeza la existencia de Dios que la verdad de cualquier proposición geométrica de noviembre de, a t, y. Distintamente que le pertenece a esa cosa, efectivamente le pertenece, no puedo sacar de ahí un argumento y una prueba demostrativa de la existencia de Dios. Ciertamente yo hallo en mí su idea, es decir, la idea de un ser sumamente perfecto, lo mismo que hallo la de cualquier figura o número, sea la que sea. Y conozco clara y distintamente que le pertenece a su naturaleza una existencia actual y eterna lo mismo que conozco clara y distintamente que todo lo que puedo demostrar de alguna figura o número pertenece verdaderamente a la naturaleza de esa figura o ese número. Por tanto, aunque todo lo que he concluido en las meditaciones precedentes no fuese verdadero, la existencia de Dios debería ser considerada por mi espíritu por lo menos con tanta certeza como he atribuido hasta ahora a las verdades matemáticas, que sólo estudian figuras y números, aunque en verdad esto no resulte al principio del todo obvio, sino que parezca tener cierta apariencia de sofisma, pues, estando acostumbrado a distinguir en todas las demás cosas entre la existencia y la esencia, me convenzo fácilmente de que la existencia puede separarse de la esencia de Dios y que de este modo puede concebirse a Dios como no existiendo actualmente. Sin embargo, cuando pienso en eso con más atención, advierto claramente que es tan imposible separar la existencia de Dios de su esencia como de la esencia de un triángulo que la magnitud de sus tres ángulos valga dos rectos, o bien de la idea de una montaña la idea de un valle, de manera que no es menos contradictorio concebir un Dios, es decir, un ser sumamente perfecto, al que le falte la existencia, esto es, al que le falte una perfección, que concebir una montaña a la que le falte el valle. Pero, aunque yo no pueda, efectivamente, concebir un Dios sin existencia, como tampoco una montaña sin valle, sin embargo, así como del hecho de concebir una montaña con valle no se sigue que haya ninguna montaña en el mundo, así también del hecho de concebir a Dios dotado de existencia me parece que no se sigue que exista, pues mi pensamiento no confiere necesidad alguna a las cosas. Y así como me resulta posible imaginar un caballo alado, aunque no haya ninguno que tenga alas, así también podría quizás atribuir existencia a Dios, aunque no hubiera ningún Dios existente. Pero no es así. Bajo la apariencia de esa objeción hay un sofisma oculto, pues del hecho de que yo no pueda concebir una montaña sin valle no se sigue que haya en el mundo ninguna montaña ni ningún valle, sino sólo que la montaña y el valle, existan o no, no pueden separarse uno de otro, mientras que, del sólo hecho de que yo no pueda concebir a Dios sin la existencia se sigue que la existencia es inseparable de él, y consiguientemente que verdaderamente existe. No se trata de que mi pensamiento pueda hacer que eso sea así y confiera a las cosas una necesidad, sino, al contrario, es la necesidad de la cosa misma, a saber, de la existencia de Dios, la que determina a mi pensamiento a concebirla de esa manera. Pues yo no soy libre de concebir a Dios sin existencia, es decir, un ser sumamente perfecto sin una perfección suma, pero sí soy libre para imaginar un caballo sin alas o con alas. Supongamos que alguien tiene la idea clara y distinta de un ser supremo y sumamente perfecto. ¿Qué pretendes inferir de ello? Que ese ser infinito existe, y esto con tal certeza que debo estar al menos tan seguro de la existencia de Dios como hasta ahora lo he estado de la verdad de las demostraciones matemáticas, de manera que no es menos contradictorio concebir un Dios es decir, un ser sumamente perfecto al que le falte la existencia que concebir una montaña sin valle. Aquí está el nudo de la cuestión, pues quien ahora ceda, debe confesarse vencido. Por lo que a mi respecta, pues tengo que habérmelas con un poderoso adversario, conviene que le esquive por un momento, para diferir al menos por algún tiempo puesto que voy a ser vencido lo que no puedo evitar. Y, en primer lugar, aunque no nos valgamos aquí de la autoridad, sino de la razón, para que no parezca que yo quiero oponerme por puro capricho a un espíritu tan grande, escucha a santo Tomás, que se plantea la siguiente objeción, sólo con entender y comprender lo que significa la palabra Dios, se sabe que Dios existe, pues por ese nombre se entiende algo mayor que lo cual nada puede ser concebido, ahora bien, aquello que está en el entendimiento y en la realidad es mayor que lo que sólo está en el entendimiento, por eso, si se entiende la palabra Dios, Dios está en el entendimiento, y consiguientemente también en la realidad. Y este argumento puede ponerse en forma como sigue, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede ser concebido, ahora bien, aquello mayor que lo cual no se puede concebir nada implica la existencia, luego Dios en su nombre o su concepto implica la existencia, y consiguientemente no puede ser ni ser concebido sin ella. Dime, por favor, ¿acaso no es ese el mismo argumento de Descartes? Santo Tomás definió así a Dios, el ser mayor que el cual nada puede ser concebido. Descartes lo llama un ser sumamente perfecto, por lo cual nada puede ser concebido mayor que él. Prosigue Santo Tomás, aquello mayor que lo cual no se puede concebir nada implica la existencia, pues, si no fuera así, podría concebirse algo aún mayor, a saber, algo cuyo concepto incluyese la existencia. ¿Acaso Descartes no se sirve de la misma premisa menor en su argumento? Dios es un ser sumamente perfecto, ahora bien, un ser así incluye la existencia, pues de lo contrario no sería sumamente perfecto. Santo Tomás concluye, si se entiende y comprende la palabra Dios, Dios está en el entendimiento, y consiguientemente también en la realidad. Es decir, del hecho de que la existencia esté comprendida en el concepto o noción esencial de un ser mayor que el cual no se puede concebir nada se sigue que dicho ser existe. Descartes concluye lo mismo, del hecho de que yo no puedo concebir a Dios sin la existencia se sigue que la existencia es inseparable de él, y consiguientemente que realmente existe. Responde ahora Santo Tomás tanto a sí mismo como a Descartes, supuesto que todos entienden que la palabra Dios significa lo que se ha dicho, a saber, aquello mayor que lo cual nada puede ser concebido, de ello no se sigue que la cosa significada con ese nombre exista en la naturaleza, sino sólo en la aprehensión del entendimiento. Y no puede decirse que exista en la realidad, si no se concede que hay en la realidad alguna cosa mayor que la cual nada puede ser concebido, lo cual niegan abiertamente quienes dicen que no hay Dios. Teniendo esto en cuenta, respondo yo por mi parte en pocas palabras, aunque se conceda que el ser sumamente perfecto implica en su solo nombre la existencia, no se sigue que exista actualmente en la naturaleza, sino tan sólo que el concepto o noción del ser sumamente perfecto está inseparablemente unido al de existencia. De lo cual no puede concluirse que Dios exista actualmente, si no se supone que dicho ser sumamente perfecto existe actualmente, pues en ese caso contendrá actualmente todas las perfecciones, también la de la existencia real. Permíteme que después de tantas fatigas dé algún descanso a mi espíritu. La composición león existente comprende esencialmente dos partes, a saber, el león y la existencia, pues, si suprimes una u otra, no quedará la misma composición. Pues bien, ¿acaso no ha conocido Dios desde toda la eternidad dicha composición? Y la idea de esa composición, en cuanto tal, ¿acaso no incluye esencialmente ambas partes? Es decir, no pertenece la existencia a la esencia del compuesto león existente. Y, sin embargo, ese conocimiento que Dios ha tenido desde toda la eternidad no hace que exista necesariamente una u otra de las partes del compuesto, si no se supone que éste existe actualmente, pues en este caso contendrá y encerrará en sí todas sus perfecciones esenciales, y consiguientemente también su existencia actual. Del mismo modo, aunque yo conozca clara y distintamente el Ser Supremo, y aunque el concepto esencial de éste incluya la existencia, no se sigue de ahí que dicha existencia sea actual, si no supones que ese Ser Supremo existe, pues en este caso, junto con sus demás perfecciones, tendrá también la de la existencia actual. Por consiguiente, hay que probar por otra vía que ese Ser Supremo existe. Compara aquí de nuevo uno de mis argumentos con otro de Santo Tomás, para obligarme de algún modo a declarar cuál de los dos posee mayor fuerza. Y me parece que podré hacerlo sin que nadie me reproche nada, pues, ni Santo Tomás se ha servido de ese argumento como suyo, ni del suyo se deduce lo mismo que del mío. El argumento que él critica puede enunciarse así, cuando se comprende y entiende lo que significa la palabra Dios, se entiende algo mayor que lo cual no puede ser concebido, es así que existir en el entendimiento y en la realidad es mayor que existir sólo en el entendimiento, luego, cuando se comprende y entiende lo que significa la palabra Dios, se entiende que Dios existe en la realidad y en el entendimiento. En dicho argumento hay un evidente vicio de forma, pues la conclusión debería ser sólo ésta, luego, cuando se comprende y entiende lo que significa la palabra Dios, se entiende que significa una cosa que existe en el entendimiento y en la realidad. Ahora bien, lo significado por una palabra no es sin más verdadero. Mi argumento, en cambio, había sido éste, puede afirmarse y decirse verdaderamente de una cosa aquello que con claridad y distinción concebimos que pertenece a la naturaleza, esencia o forma inmutable y verdadera de dicha cosa, ahora bien, después de haber examinado con cuidado lo que es Dios, concebimos clara y distintamente que la existencia pertenece a su verdadera e inmutable naturaleza, luego podemos afirmar con verdad que existe, o al menos la conclusión es legítima. Pero tampoco se puede negar la premisa mayor, pues ya estábamos de acuerdo en que todo cuanto entendemos o concebimos clara y distintamente es verdadero. Queda sólo la premisa menor cuya dificultad reconozco que no es pequeña, primero, porque estamos tan acostumbrados a distinguir en todas las demás cosas la existencia de la esencia que no advertimos porque la existencia pertenece a la esencia de Dios más bien que a la de las demás cosas, segundo, porque, no distinguiendo aquello que pertenece a la esencia verdadera e inmutable de una cosa y aquello que sólo se le atribuye por ficción de nuestro entendimiento, aunque nos demos cuenta con suficiente claridad de que la existencia pertenece a la esencia de Dios, sin embargo, de ahí no concluimos que Dios existe, pues no sabemos si su esencia es inmutable y verdadera, o si tan sólo es algo fingido. Pues bien, para solucionar la primera parte de esta dificultad, hay que distinguir entre la existencia posible y la necesaria, y advertir que la existencia posible está contenida en el concepto o idea de todas las cosas que concebimos clara y distintamente, mientras que la existencia necesaria sólo está contenida en la idea de Dios. Pues no me cabe duda de que, quienes consideren con atención la diferencia que hay entre la idea de Dios y todas las otras ideas, percibirán que, aunque concibamos siempre las demás cosas como existentes, de ello no se sigue que existan, sino sólo que pueden existir, pues no entendemos que sea necesario que la existencia actual esté unida a sus otras propiedades, pero, del hecho de que concebimos claramente que la existencia actual está siempre innecesariamente unida a los demás atributos de Dios, de eso se sigue que Dios existe necesariamente. Para solucionar la segunda parte de la dificultad, adviértase que las ideas que no contienen naturalezas verdaderas e inmutables, sino sólo fingidas y compuestas por el entendimiento, pueden ser divididas por ese mismo entendimiento, no sólo mediante una abstracción o separación de su pensamiento, sino mediante una operación clara y distinta, de manera que las cosas que el entendimiento no puede dividir así, sin duda no han sido producidas o compuestas por él. Por ejemplo, cuando me represento un caballo alado, o un león existente en acto, o un triángulo inscrito en un cuadrado, fácilmente advierto que también puedo representarme un caballo sin alas, un león inexistente o un triángulo sin cuadrado, y, por tanto, que tales cosas no poseen naturalezas verdaderas e inmutables. Pero si me represento un triángulo o un cuadrado no hablo ahora del león ni del caballo, pues sus naturalezas no nos son aún completamente conocidas entonces sin duda todo lo que reconozco que está contenido en la idea de un triángulo, como que sus tres ángulos valen dos rectos, lo afirmaré con verdad de un triángulo, y de un cuadrado todo lo que vea que está contenido en la idea de un cuadrado. Pues, aunque pueda concebir un triángulo prescindiendo de que sus tres ángulos valgan dos rectos, no puedo negar eso de él mediante una operación clara y distinta, esto es, entendiendo bien lo que digo. Además, si considero un triángulo inscrito en un cuadrado, no para atribuir al cuadrado lo que sólo pertenece al triángulo, o atribuir al triángulo lo que le pertenece al cuadrado, sino sólo para examinar las consecuencias que resultan de la conjunción de uno y otro, la naturaleza de esa figura compuesta de triángulo y cuadrado no será menos verdadera e inmutable que la del cuadrado sólo o del triángulo sólo. Y así podría afirmar con verdad que el cuadrado no es menor que el doble del triángulo inscrito en él, y otras cosas parecidas que pertenecen a la naturaleza de esa figura compuesta. Pero, si considero que la existencia está contenida en la idea de un cuerpo muy perfecto, y ello porque hay mayor perfección en existir realmente y en el entendimiento que en existir sólo en el entendimiento, no puedo inferir de ahí que ese cuerpo perfectísimo exista, sino tan sólo que puede existir. Pues advierto perfectamente que tal idea ha sido fabricada por mi entendimiento, juntando todas las perfecciones corpóreas, y advierto también que la existencia no resulta de las otras perfecciones comprendidas en la naturaleza del cuerpo, ya que tanto puede afirmarse como negarse que existan. Además, como al examinar la idea del cuerpo, no encuentro en él fuerza alguna mediante la cual se produzca o se conserve a sí mismo, deduz correctamente que la existencia necesaria, que es la única de que aquí se trata, conviene tan poco a la naturaleza del cuerpo, por perfecto que éste sea, como a la naturaleza de una montaña le conviene carecer de valle o a la del triángulo que sus tres ángulos valgan más de dos rectos. Pero si ahora nos preguntamos, no ya respecto a un cuerpo, sino de una cosa que posea todas las perfecciones que pueden darse juntas, si la existencia debe contarse entre ellas, al principio podemos ciertamente dudar, dado que nuestro espíritu, por ser finito y estar acostumbrado a considerarlas por separado, ¿acaso no advierta inmediatamente todo lo necesariamente que están unidas entre sí? Pero examinando con cuidado si la existencia, y qué tipo de existencia, le conviene al ser omnipotente, podremos saber con claridad y distinción, primero, que por lo menos le conviene la existencia posible, como a cualquier otra cosa de la que tenemos una idea distinta, incluso aquellas que se componen de ficciones de nuestro espíritu, segundo, porque no podemos pensar que su existencia es posible sin que a la vez, teniendo en cuenta su infinita potencia, conozcamos que puede existir en virtud de su propio poder, inferiremos de ahí que existe realmente y que ha existido desde toda la eternidad. Pues por luz natural resulta manifiesto que aquello que puede existir por su propia fuerza, existe siempre. Y así conoceremos que la existencia necesaria está contenida en la idea de un ser omnipotente, no en virtud de ficción alguna del entendimiento, sino porque el existir pertenece a la verdadera e inmutable naturaleza de ese ser, y con igual facilidad conoceremos que es imposible que ese ser omnipotente no posea todas las demás perfecciones que están contenidas en la idea de Dios, de manera que, por su naturaleza propia y sin ficción alguna del entendimiento, ellas se den todas juntas y existan. En Dios. Todo lo cual será evidente para quien piense en esto con cuidado, y en absoluto difiere de lo que ya había escrito yo antes, salvo en el modo de explicarlo, que aquí he alterado adrede, para acomodarme a la diversidad de los espíritus. Y confieso ahora abiertamente que este argumento es tal que quienes no recuerden todas las cosas requeridas para su demostración, fácilmente lo tomarán por un sofisma, y eso me ha hecho dudar al principio de si debía hacer uso de él, temiendo dar motivo, a quienes no lo entendiesen, para desconfiar también de los demás argumentos. Ahora bien, como sólo hay dos vías para probar que existe Dios, a saber, una por sus efectos y la otra por su misma esencia o naturaleza, y como he explicado la primera, lo mejor que he podido, en la meditación 3 he creído que, después esto, no debía omitir la segunda. En tus respuestas a las objeciones anteriores me parece que no has sacado bien la conclusión del siguiente argumento, a saber, lo que entendemos clara y distintamente que pertenece a la naturaleza, esencia o forma inmutable y ver. Reponses auxilar y premieres abjectsians, a.t. 9. Para evitar que su argumento caiga bajo la misma crítica que Santo Tomás hace del de San Anselmo, Descartes procede de la siguiente manera, primero, recoge el argumento de San Anselmo, poniendo de manifiesto su deficiencia, después, dado que Caterus resume su argumento en forma silogística, pero construye mal el silogismo, Descartes lo construye por su cuenta, por fin se esfuerza en poner de manifiesto que la diferencia entre los dos argumentos está en la premisa menor, pues mientras la menor. Del silogismo anselmiano es una definición nominal, la del silogismo cartesiano apela a la naturaleza o esencia. Por eso, todo resulta fácil si se comprende bien la premisa menor, pero la dificultad de esa premisa, dice el texto, no es pequeña, primero, porque, acostumbrados a distinguir la existencia de la esencia en todas las demás cosas, no nos resulta fácil pensar el único caso en el que esa distinción no se da, segundo, porque hay que estar seguros de que esa esencia que implica la existencia no es un producto de nuestro espíritu. Para solucionar esto último, Descartes pasa insensiblemente del ser omniperfecto en general al ser omniperfecto dotado de esa perfección que se llama omnipotencia. Y después de haber afirmado que examinando con cuidado si la existencia, le conviene al ser omnipotente, y después de haber reconocido que por lo menos le conviene la existencia posible, añade, ¿por qué no podemos pensar que su existencia es posible sin que a la vez, teniendo en cuenta su infinita potencia, conozcamos que puede existir en virtud de su propio poder, inferiremos de ahí que existe realmente. La existencia necesaria queda, pues ligada a la omnipotencia, Dios existe necesariamente en virtud de su omnipotencia. Se trata, pues, de una prueba que invoca a Dios como causa eficiente de sí mismo. Por eso, se puede decir que también esta prueba invoca a Dios como causa eficiente, como causa eficiente de sí mismo, pues, aunque no sea una causa eficiente distinta de sí mismo, cosa que sería absurda, se comporta respecto de sí mismo como causa eficiente. Se comprende así que Descartes diga en alguna ocasión que la causa eficiente es el medio primero y principal, por no decir el único y exclusivo, que tenemos para demostrar la existencia de Dios Reponses Ouxilar y Quatrièmes Objections, a t, 9. Y es que entre la existencia posible, incluida en todas las esencias, y la existencia necesaria, implicada tan sólo en la esencia del ser omniperfecto, Descartes introduce la omnipotencia como una especie de causalidad, que le confiere al argumento cartesiano toda su originalidad. Esa mediación le confiere a la esencia una dinamicidad que en modo alguno aparecía implicada en el argumento anselmiano C.F. Goulier, h, la pensée metafisique de Descartes, Brin, Paris. Dadera de una cosa, podemos afirmarlo verdaderamente de esa cosa, ahora bien tras haber observado cuidadosamente lo que Dios es entendemos con claridad y distinción que el existir pertenece a su verdadera e inmutable naturaleza. La conclusión debería ser, por consiguiente después de haber examinado con cuidado lo que Dios es podemos decir o afirmar con verdad que el existir pertenece a la naturaleza de Dios. De ahí no se sigue que Dios exista efectivamente, sino sólo que debe existir, si su naturaleza es posible o no contradictoria, es decir, que la naturaleza o esencia de Dios no puede ser concebida sin la existencia, de manera que, si se da dicha esencia, entonces él existe realmente. Lo cual tiene que ver con el argumento que otros proponen del modo siguiente, si no hay contradicción en que Dios exista, es cierto que existe, ahora bien, no hay contradicción en que exista, luego. Pero el problema está en la premisa menor no hay contradicción en que exista cuya verdad ponen en duda algunos de nuestros adversarios y otros la niegan. Cuando criticas la conclusión de un silogismo puesto en forma por mí, me parece que tú mismo te equivocas en la forma, pues, para obtener la conclusión que quieres, la premisa mayor debería ser así, lo que concebimos con claridad y distinción que pertenece a la naturaleza de dicha cosa. De esta suerte, esa premisa contendría tan sólo una repetición inútil y superflua. Pero la mayor de mi argumento era así, lo que concebimos con claridad y distinción que pertenece a la naturaleza de una cosa puede con verdad decirse o afirmarse de esa misma cosa. Es decir, si ser animal pertenece a la esencia o naturaleza del hombre, puede afirmarse que el hombre es animal, si tener tres ángulos que valgan dos rectos pertenece a la naturaleza del triángulo, puede afirmarse que los ángulos de un triángulo valen dos rectos, si existir pertenece a la naturaleza de Dios, puede afirmarse que Dios existe. La menor decía, ahora bien, existir pertenece a la naturaleza de Dios. Por eso, resulta evidente que ha de concluirse como yo he hecho, por consiguiente, puede afirmarse con verdad de Dios que existe, y no como tú pretendes, por consiguiente, podemos afirmar con verdad que existir pertenece a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, para hacer uso de la excepción que mencionas a continuación, habrías tenido que negar la mayor, diciendo que lo que concebimos con claridad y distinción que pertenece a la naturaleza de una cosa, no por ello puede decirse o afirmarse de esa cosa, a no ser que la naturaleza de esa cosa sea posible, es decir, no sea contradictoria. Pero observa, te lo ruego, la debilidad de dicha excepción. Pues, o bien con la palabra posible entiendes, como es corriente, todo cuanto no repugna al pensamiento humano, en cuyo sentido es evidente que la naturaleza de Dios, tal como la he descrito, es posible, pues sólo he supuesto en ella lo que concebimos clara y distintamente que debe pertenecerle, y así nada he supuesto que repugne al pensamiento o concepto humano, o bien imaginas alguna posibilidad distinta, de parte del objeto mismo, la cual, si no conviene con la precedente, nunca podrá ser conocida por el entendimiento humano, y, por lo tanto, no tiene más fuerza para obligarnos a negar la naturaleza de Dios o su existencia que la que tiene para destruir cualquier otra cosa que caiga bajo el conocimiento humano. Pues por la misma razón que se niega que la naturaleza de Dios es posible, aunque no haya imposibilidad ninguna por parte del concepto o pensamiento sino que, por el contrario, todas las cosas contenidas en el concepto de la naturaleza divina están conectadas entre sí de tal modo que nos parecería contradictorio decir que alguna de ellas no pertenece a la naturaleza de Dios podrá negarse también que sea posible que los tres ángulos de un triángulo valen dos rectos, o que el que está actualmente pensando existe, y con mucha mayor razón podrá negarse que haya algo cierto en todo lo que percibimos por los sentidos, y así, podrá ponerse en duda todo el conocimiento humano, pero sin razón o fundamento alguno. Proposición I. La existencia de Dios se conoce a partir de la sola consideración de su naturaleza. Decir que un atributo está contenido en la naturaleza o concepto de una cosa es lo mismo que decir que ese atributo es verdadero respecto de esa cosa o que puede afirmarse que está en ella según la definición bi, ahora bien, la existencia necesaria está contenida en la naturaleza o concepto de Dios según el axioma X, por consiguiente, puede afirmarse que la existencia necesaria está en Dios, o sea, que Dios existe. Ahora bien, este silogismo es el mismo del que me he servido en estas objeciones. Y la conclusión de ese silogismo puede ser conocida sin prueba por quienes se hallen libres de todo prejuicio según el postulado V. Sin embargo, ¿cómo? Reponses auxilaris acá and subjections, a t, 9. Primero establece la legitimidad de la conclusión que había sido puesta en tela de juicio, responde después al problema de la posibilidad lógica o posibilidad para el pensamiento de la idea de Dios, por último, se refiere a una posibilidad de parte del objeto mismo, planteando así el problema de si la realidad puede tener exigencias contrarias a las del pensamiento. No es fácil lograr tan gran claridad de espíritu, intentaremos probar lo mismo por otras vías. La fuerza de tu argumento está en estas palabras, a quien piense en ello seriamente, dices, le parecerá evidente que la existencia de Dios no puede separarse de su esencia, del mismo modo que de la esencia de un triángulo no puede separarse que sus tres ángulos valgan dos rectos, o de la idea de una montaña la idea de un valle, de manera que no es menos contradictorio concebir un Dios es decir, un ser sumamente perfecto sin existencia es decir, sin alguna perfección que concebir una montaña sin valle. Pues bien, debe observarse que tu comparación no parece ajustada ni exacta, pues, por un lado, haces bien en comparar esencia con esencia, pero después de esto no comparas existencia con existen. Otros no las entienden sino tras un largo discurso y razonamiento Reponses auxilari saca and subjections, a t, 9. Reponses auxilari saca and subjections, a t, 9. Dos cosas dice aquí el autor. Primero, resume en un silogismo algo que no encierra nada nuevo, este silogismo es el mismo del que me he servido en estas objeciones. Pero de pronto añade, la conclusión de este silogismo puede ser conocida sin prueba por quienes se hallen libres de todo prejuicio, según lo dicho en el postulado V. En el pide Descartes que se considere la diferencia entre la idea que representa la existencia necesaria de la cosa representada y las demás ideas que sólo contienen la existencia posible de la cosa que representan. Después añade que para llegar a la conclusión de que Dios existe no hace falta silogismo alguno, porque es una verdad persenota, es decir, inmediata, para cuya comprensión basta con que los términos sean suficientemente explicados. Y para aclarar esto pone un ejemplo de matemáticas, pero que no es el de que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a dos rectos, puesto que esa verdad necesita demostración, sino el de que dos es un número par, tres un número impar y cosas por el estilo. Pero, aunque sea una verdad persenota, no lo es para todos, pues hay cosas que algunos conocen sin pruebas, mientras que otros no las entienden sin otras un largo discurso y razonamiento. Incluso nos dice Descartes quiénes son unos y quiénes son otros, los que no necesitan silogismo alguno para llegar a esa conclusión son los que se hallan libres de todo prejuicio. Esta idea será luego aprovechada por Malebranche para convertir abiertamente la prueba ontológica en una preuve de simple book, porque Dios, repite incansablemente Malebranche, sólo puede ser percibido por sí mismo cf mi cuaderno sobre el Dios de Malebranche y, cuadernos del anuario filosófico, servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona. Cía o propiedad con propiedad. Por eso, hubiera sido acertado decir, por ejemplo, que la omnipotencia no puede separarse de la esencia de Dios, del mismo modo que de la esencia de un triángulo no puede separarse que sus ángulos valgan dos rectos, o bien que la existencia no puede separarse de la esencia de Dios, como tampoco puede separarse la existencia de la esencia de un triángulo, pues de esta manera ambas comparaciones habrían estado bien hechas, y no sólo se te hubiera concedido la primera, sino también la segunda. Y, sin embargo, no hubiera sido prueba suficiente de la existencia necesaria de Dios, como tampoco se sigue necesariamente que haya habido en el mundo un triángulo, aunque su esencia y su existencia sean en realidad inseparables, sea cual sea la división que haga nuestro espíritu, es decir, aunque las conciba por separado, del mismo modo que también puede concebir por separado la esencia y la existencia de Dios. A continuación debe tenerse en cuenta que enumeras la existencia entre las perfecciones divinas, y no entre las de un triángulo o una montaña, aunque, según la manera de ser de cada uno, también sea perfección de ambas. Pero, a decir verdad, ya consideres la existencia en Dios, ya la consideres en cualquier otro sujeto, no es una perfección, sino una forma o acto sin el cual no puede haber perfecciones. Y de hecho lo que no existe no tiene perfección ni imperfección, pero lo que existe y tiene, además de la existencia, muchas perfecciones, no posee la existencia como una perfección singular más entre las demás, sino sólo como una forma o acto gracias al cual la cosa misma y sus perfecciones existen, y sin el cual ni la cosa ni sus perfecciones se darían. De ahí que no se diga que la existencia está en una cosa como una perfección, ni tampoco se diga que, si a una cosa le falta la existencia, es imperfecta o está privada de alguna perfección, sino más bien que no es nada. Por eso, así como al enumerar las perfecciones del triángulo no incluyes entre ellas la existencia, ni por tanto concluyes que el triángulo existe, así también al enumerar las perfecciones de Dios no tienes por qué incluir entre ellas la existencia para sacar de ahí que existe Dios, salvo que quieras dar por probado lo que se discute, cometiendo una petición de principio. Dices que la existencia se distingue de la esencia en todas las cosas, salvo en Dios. Pero ¿cómo pueden distinguirse entre sí la esencia y la existencia de Platón, si no es quizás por el pensamiento? Pues sí se supone que Platón no existe que pasará con su esencia. Y no se distingue del mismo modo esencia y existencia en Dios por el pensamiento. A continuación te planteas esta objeción, así como del hecho de concebir yo una montaña con valle o un caballo alado, no se sigue que haya en el mundo montaña alguna ni caballo alguno con alas, asimismo de que yo conciba a Dios como existente no se sigue que exista. Y dices que hay aquí un sofisma oculto bajo la apariencia de una objeción. Sin duda no te habrá sido muy difícil resolver un sofisma que tú mismo habías fingido, sobre todo, sirviéndote de tan manifiesta contradicción como la de que no existe un Dios existente, y no considerando del mismo modo, a saber, como existentes, el caballo o la montaña. Pero, si del mismo modo que incluyes en tu comparación la montaña con el valle y el caballo con alas, hubieras considerado a Dios con sabiduría, potencia u otros atributos, entonces la dificultad hubiera sido verdadera y bien plateada, y habrías tenido que explicarnos cómo podemos concebir una montaña escarpada o un caballo alado sin pensar que existen, siendo así que es imposible concebir un Dios omnisciente y omnipotente sin concebirlo a la vez como existente. Dices que no somos libres para concebir a Dios sin existencia, es decir, un ser sumamente perfecto sin perfección suma, mientras que sí somos libres para imaginar un caballo con o sin alas. Lo único que cabe añadir es que así como somos libres para concebir un caballo alado sin pensar en su existencia que, si la tiene, será, según tú, una perfección suya. De igual modo somos libres para concebir un Dios que posea sabiduría, potencia y demás perfecciones, sin pensar en su existencia que, si la tiene, su perfección será completa y total. Por eso, así como del hecho de concebir un caballo que posea la perfección de ser alado no se infiere que tenga la perfección de existir, que es, según dices, la principal de todas, así tampoco se infiere que exista Dios de que yo lo conciba como poseedor de sabiduría y todas las demás perfecciones, sino que su existencia sigue necesitando prueba. Y aunque digas que la existencia y todas las demás perfecciones están comprendidas en la idea de un ser sumamente perfecto, afirmas sin prueba lo que se discute, y tomas la conclusión por un principio. Pues, de otro modo, también podría yo decir que en la idea de un Pegaso perfecto no sólo está contenida la perfección de tener alas, sino también la de existir. En efecto, así como a Dios se le concibe perfecto en cualquier género de perfección, también se concibe un Pegaso como perfecto en su género. Y no parece que pueda aducirse nada que, guardando las debidas proporciones, no sea aplicable a los demás casos. Dices, del mismo modo que al concebir un triángulo no es necesario pensar que sus tres ángulos valen dos rectos, aunque no por eso deje ello de ser verdadero, como será luego patente a todo el que lo examine con atención, así también las demás perfecciones de Dios pueden concebirse sin pensar en su existencia, sin que por eso sea menos cierto que la posee, como no hay más remedio que contestar en cuanto se reconoce que ella es una perfección. Mira, sin embargo, lo que cabe responder, así como se reconoce que aquella propiedad pertenece al triángulo, probándolo mediante una buena demostración, de igual modo, para reconocer que la existencia pertenece a Dios necesariamente, hay que demostrarlo también mediante sólidas razones, pues de lo contrario podría pretenderse que cualquier cosa pertenece a la esencia de cualquier otra. Dices que, cuando atribuyes a Dios todo género de perfecciones, no es lo mismo que si pensaras que todas las figuras de cuatro lados pudiesen inscribirse en el círculo, pues, así como en esto último te engañarías, pues reconoces más tarde que el rombo no puede inscribirse, en cambio, en lo primero no puedes engañarte, pues más tarde terminarías por reconocer que la existencia conviene realmente a Dios. Con todo, parece que lo mismo da una cosa que otra, y, si no da lo mismo, entonces es necesario que muestres cómo es que la existencia no contradice la naturaleza de Dios, del mismo modo en que se demuestra que es contradictorio que el rombo pueda ser inscrito en el círculo. No veo de qué género de cosa pretendes que sea la existencia, ni tampoco porque no puede ser llamada una propiedad como la omnipotencia, entendiendo por propiedad, como se hace aquí, cualquier tipo de atributo, es decir, todo lo que puede ser atribuido a una cosa. Más aún, la existencia necesaria es en Dios una propiedad, en el sentido más estricto del término, pues sólo le conviene a él y sólo en él forma parte de la esencia. Por eso, la existencia del triángulo no debe ser comparada con la existencia de Dios, pues en Dios se relaciona con la esencia de modo muy distinto que en el triángulo. Y, cuando se incluye la existencia entre las cosas que pertenecen a la esencia de Dios, no se incurre en una petición de principio, como tampoco cuando se incluye entre las propiedades del triángulo la de que sus tres ángulos valen dos rectos. Tampoco es cierto que la existencia y la esencia de Dios, como sucede en el triángulo, pueden ser concebidas la una sin la otra, pues Dios es su ser, y el triángulo, no. Con todo, no niego que la existencia posible sea una perfección de la idea de triángulo, como la existencia necesaria es una perfección de la idea de Dios, pues eso la hace más perfecta que las ideas de todas esas quimeras que se supone no tienen ninguna existencia. Por lo tanto, no has disminuido en nada la fuerza de mi argumento y sigues siempre engañado por ese sofisma que dices que habría sido tan fácil evitar. En cuanto a lo que añades después, ya he respondido a ello suficientemente. Te engañas completamente, cuando afirmas que no se demuestra la existencia de Dios al modo como se demuestra que los ángulos de un triángulo valen dos rectos, pues el razonamiento es semejante en ambos casos, si bien la demostración que prueba la existencia de Dios es mucho más sencilla y más evidente que la otra. En fin, nada diré de lo demás, porque, si dices que no explico suficientemente las cosas y que mis pruebas no son convincentes, creo que con más razón podría decirse eso mismo acerca de ti y de tus pruebas. Se puede demostrar la existencia de Dios simplemente porque la necesidad de ser o existir está comprendida en la noción que tenemos de él. Cuando nuestra mente revisa las diversas ideas o nociones que están en ella y encuentra la de un ser omnisciente, omnipotente y sumamente perfecto, fácilmente reconoce, por lo que percibe en esa idea, que Dios, que es ese ser omniperfecto, existe, porque, si bien tiene ideas distintas de muchas otras cosas, no advierte en ellas nada que le asegure la existencia de su objeto, mientras que en la idea de Dios percibe no sólo, como en las otras, una existencia posible, sino absolutamente necesaria. Y eterna. Y así como al ver que la idea de triángulo implica necesariamente que sus tres ángulos valen dos rectos se convence plenamente de que el triángulo tiene tres ángulos que valen dos rectos, así también al percibir que en la idea que tiene de un ser sumamente perfecto se contiene la existencia necesaria y eterna, debe concluir que este ser perfectísimo existe. En la noción que tenemos de las demás cosas no está comprendida la necesidad de existir, sino sólo la posibilidad de existir. Nuestra mente podrá todavía cerciorarse mejor de la verdad de esta conclusión, si se fija en que no tiene en sí la idea o noción de ninguna otra cosa en que pueda reconocer una existencia que sea tan absolutamente necesaria, pues sólo con eso sabrá que la idea de un ser perfectísimo no es una ficción suya, como la que representa una quimera, sino, por el contrario, que está impresa en ella por una naturaleza inmutable y verdadera, y que debe existir necesariamente, porque sólo puede ser concebida con una existencia necesaria. Los prejuicios impiden que muchos conozcan claramente esta necesidad de existir que se da en Dios. A nuestro espíritu o nuestro pensamiento no le costaría trabajo convencerse de esta verdad, si estuviese libre de sus prejuicios. Pero, como estamos acostumbrados a distinguir en todas las demás cosas la esencia de la existencia y cómo podemos fingir caprichosamente muchas ideas de cosas que quizás no han existido nunca y quizás no existirán jamás, puede suceder que, si nuestro espíritu no contempla adecuadamente ese ser perfectísimo dudemos si la idea que tenemos de él no es una de las que fingimos cuando nos parece bien, o una de las que son posibles, aunque la existencia no esté necesariamente comprendida en su naturaleza. Fin. Más libros en audio en www.bibliotecaenaudio.com